Y luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y orilla y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo el caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con visa y vi Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fuera el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo gemido Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Se viene, se viene, se viene Que tal, como vamos Nos oigo Ay, que tal chicos Estamos listos Es que aquí no tengo No tengo la intro No tenía puesta Y digo, bueno, pues empezamos así ya directamente Con el menú del juego Que es este, vaya Bueno, justo he puesto aquí mi cara Voy a ver si la puedo poner de momento un poco aquí Eh, no he jugado nada O sea, he entrado aquí un poco He mirado, he encontrado un poquito los audios y demás Ay, no tengo batería en los cascos Vaya comienzo de culo de mono Increíble, de verdad Oy, 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 oy Que timing Bueno, eso se pone así Vale, entonces Espero que esto vaya bien Le damos Tenemos dos diferentes personajes No sé muy bien qué hace cada uno Creo que lo mejor será ir al tuntún Y que me vayáis dando un poco de consejos Y ya estaría, la verdad ¿Este juego es de miedo? Creo que sí Creo que sí, la verdad Creo que sí Eh... Algo que deba de saber antes de empezar a jugar Voy a jugar solo Este nivel cero No he jugado nada O sea Esos audífonos son los de siempre Son uno Astro A50 Se llaman Los tengo desde hace como 10 años O sea Ojo Lucila Ana Lucila millonaria Muchísimas gracias Lucila Se agradece un montón Cuando escuches al abuelo no te muevas Es como un Dead by Deadly Te va a gustar Bueno, es que lo íbamos a jugar ayer Al final ayer jugamos Project Tomboy Eh... Hoy no podía estar Fargan creo Y no íbamos a jugar a Project Tomboy Así que... Eh... Nada Pues yo vamos a jugar Y ya si jugamos otro día Pues así por lo menos Se jugar un poco La verdad Era esto O jugar yo solo al Project Tomboy Es como el viernes 13 Vale Pues allá vamos Eh... Ni idea, ¿no? Venga Muchas gracias Lucila De verdad Se agradece un montón ¿Volverás a jugar al CSGO? Pues igual sí, eh ¿Puedo avisar a alguien para jugar? Eh... Eh... Voy a preguntar a Fran A ver si... Eh... Fran... Eh... 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 Mira, justo acabo de avisar a Fran Que me lo habéis dicho Eh... Es como viernes 13 Solo que ahora es un lobo Con motosierra ¿Hay tutoriales? Ah, pues si hay tutoriales Pues bien Vale Tutorial sobre cómo jugar Como la familia Vale Es que no me estoy enterando de nada Es que me ha escrito Fran Y me ha dicho que mañana sale la beta del CSGO Que no sé qué, no sé cuánto Ola, ola, ola Uy Venga A ver Eh, ahora pulga de para atrás Vale Sangre No entiendo nada A ver, a ver, a ver Voy a dar para atrás A ver, a ver Ahora eres parte de la familia Te toca asegurar la propiedad Y evitar que las víctimas se escapen Vale La forma de vida de la familia Depende de ti Madre todas las puertas cerradas Y asegúrate de que las salidas Están bloqueadas con trampas O vigiladas Monitorar los objetos clave Como generadores La caja de fusibles Y la válvula de la bomba de agua Vale Para que no puedan escaparse Vale, vale Entendido Tienes que coger Sangre de los cubos Y por todo el mapa O la de las víctimas Para dársela al abuelo Tengo que alimentar al abuelo Con sangre Vale Y nos va a dar habilidades El abuelo Vale, el abuelo Si le alimentamos con sangre Nos va a dar habilidades Guay Caza a las víctimas Con los rasgos Y jugando en equipo Busca señales de movimiento Y presta atención A cualquier ruido No quieras de vista A los alrededores Ostras Se esconden como ratas Cada miembro de la familia Tiene una habilidad única Que puede ayudar a cazar Y rastrear víctimas Vale Vale, habilidades tóxicas Vale, puedes preparar aquí alguna emboscada Que bonito Y le tiran al pozo Wow, que bonito Vale Golpealos sin parar Wow Vale, si matas a alguien O lo ejecutas Llévales a creel abuelo No dejas que nadie se escape Ok Ganamos o perdemos en familia Vale, entonces entiendo que hay Eh Familia y víctimas Pero hay mucho tutorial, ¿no? Vale, a ver Entonces Yo tengo preguntas aquí Este juego Es un juego de De 4 contra 4 De 5 contra 5 Es de 4 para 4 este juego Si yo pienso me queda 4 contra 1 ¿Sabes? Como un viernes 13 4 versus 4 Oh, me gusta esto, eh Vale Es que los juegos que son un poco Asimétricos Siempre las partidas son Oh, me llaman el telefonillo Un momento Ok 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 Ya estoy, perdón Me voy a llamar el telefonillo Que me había pedido el otro día Un humidificador Y me llega hoy Que es domingo De verdad Increíble Bendita sociedad De consumismo Es espectacular Eh, 4 survivors 4 survivors 3 asesinatos Y el abuelo solo te rastrea 4 víctimas Y 3 asesinos 3 kills Y 4 supervientos Vale Eh, opciones del grupo Entonces si sois 4 ¿Hay alguien que sea el abuelo o no? ¿Hay alguien que sea el abuelo o no? Así es como empieza todas las historias de terror Con una llamada por teléfono Vale Estaba pensando ahora Mientras que esperaba en la puerta Digo Ostras Es que no hay nadie Que te explique mejor Que los tutoriales La verdad Vale Leatherface Es una figura gigante ¿Por qué no hay audio? No hay audio, ¿no? ¿Estoy escuchando algo? No, no Aquí se han cansado De ponerle voz Vale Hay diferentes personajes Vale Entendido Leatherface Que es Eh, cara de De cuero Es una figura gigante Que lleva máscara Bueno, ya está Ya sea porque está bajo el control De la familia O porque se sienta amenazado Los motivos de Leatherface Son desconocidos Es un destino brutal Que lleva una motosierra Y el miembro de la familia Más despiadado Vale Cabeza de cuero Bueno, cara de cuero Vale Motosierra Clic derecho Luego tiras de la cadena En el momento adecuado Y... Venga Motosierra encendida Vale Tienes que acelerarla Con el clic derecho Si no Eh, se va a calar Como se me cale Vamos Vale También puede apagar Su motosierra Y así podrá moverse En sigilo Y coger a las víctimas Con la guardia baja ¡Oh! Vale Puedes también romper barricadas Y eliminar las opciones Por donde las víctimas Pueden moverse O esconderse Y así Beneficiarás A toda la familia Vale La fuerza de tus ataques Está vinculada directamente A la función De acelerar Cuanto más aceleres Con el clic derecho Más potente será tu ataque Vale Para atacar Pulsa clic izquierdo Para ejecutar A un oponente Tendrás que acelerar La motosierra Al máximo Y cuando veas humo Justo antes de que se sobrecaliente Pulsa el botón de ataque Para desatar Un golpe mortal Vale Si no lo haces Esto se va demasiado bien Se te va a sobrecalentar Y ahí se te lía Vale Es un personaje Más variado De lo que pueda parecer Al principio Vale A mí este no me gusta Luego está Cook Bueno En realidad no hace falta Que veamos los tutoriales ¿No? Porque Se encargará De la gasolinera Y es uno de los miembros más A ver Es uno de los miembros Más mayores De los Slaughter Ah que aquí me están poniendo El vídeo Debido a la edad Avanzada del abuelo Es el responsable De mantener unida A la familia Y evitar que se metan En líos No será el más rápido O fuerte Pero su falta De cualidades físicas Lo suple con una Escucha avanzada Y con saber Si al dedillo Las propiedades De la familia Ya pero Yo no me la sé Se me lía Yo no me la sé Entonces Cook Usa la escucha Para detectar A las víctimas ruidosas Por todo el mapa Y esto le permite Identificar y marcar Objetivos rápidamente Para que bla 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 Vale El único inconveniente Es que a veces Se pueden confundir Los sonidos de las máquinas O otras fuentes O sea que no Vale 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 Puede añadir candados Ah Vale 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 El autoestopista Es el miembro Más impredecible De los Slaughter O sea de la familia Sádico Trastornado Y violento Vaga por las carreteras Secundarias de Texas Atrayendo a viajeros Desprevenidos Hacia las garras De la familia Disfruta de la persecución Con una felicidad Desagradable Es capaz de perseguir Más tiempo Que el resto de la familia Gracias a su absuelto Nivel de resistencia Es incansable Coloca trampas de hueso Vale Vale Puede llevar hasta tres trampas Encima Vale Chicos de las trampas Vaya Vale Y que más nos queda Johnny es tan implacable Como guapo Usa su atractivo Para atacar Aquellos que cree Más débiles Como Se los lleva A uno de las propiedades De la familia En la que desaparece Desaparece Sin dejar rastro Vale El arma preferida De Johnny Es un cuchillo Para despellejar Que le dio justo Su abuelo Es tan fuerte Que sus ataques Provocan contusiones Este es duro Vale Activa el rasgo Caza con Con el clic derecho Y buscará Uff Este está bien ¿No? Vale Eso es una bestia parda Y sí Sí Es la definición exacta De una psicópata De una psicótica Vale Estuvo un pasado Vale Me da igual el pasado Yo quiero saber Si es buena O no es buena Matando Pasó tiempo En el rancho Span En California Pero que no te ha pedido Que me cuente su vida Dime si mata O no mata Provoca trampas Vale Le encanta matar Y se recrea En la violencia De sus acciones Usa cuchillo Para asestar golpes En la velocidad de la luz Vale Corte y trocea Ahí le habla De un polvo normal Ah Vale Es la que pone Polvo alrededor De las diferentes Ubicaciones Y ahí como que te aturde Vale Energía Bueno Yo creo que esto Lo tenemos Vale Eso sería digamos Que los La familia Los malos Y estos son Supone que los buenos Vamos a ver Que es lo que tienen que hacer Vale Si te han capturado Tienes que escapar Vale Como puedes escapar Encuentra amigos Busca artículos Que salven vidas Como herramientas Vale Localiza y abre rutas La familia Te escondes Cúbrete con objetos Vale Pero cual es el objetivo Escaparte No he visto No he visto las películas No Me da miedo Seguramente Vale Un poco Colocar en cualquier lado Lugares estrechos No tocar objetos Que hacen ruido No moverse muy de prisa Vale Moverse con calma Es lo mejor Un saludo a tu mamá Y a tu gato Siempre a Wilson Pero no es obeso Ay Como Con el de Rubius El de Rubius Si que es muy obeso La verdad Pues tuvecina Un saludo para ti Para tu madre Y tu gato Para tu mamá Y a tu gato Muchísimas gracias Nay ¿Cómo? Vale Hay que llevar solamente Dos objetos a la vez Se puede Fua Pero es muy difícil Esto ¿no? Lau Aquí nadie tiene ni idea Estamos todos aprendiendo A jugar a este juego Que creo que voy a gritar De rociado hoy Vale Hay algunas puertas Que tienen que abrirse Con caja de agua Fusible O sea bomba de agua Vale Y están paridos Desperdigados Básicamente No tenemos ni idea Así que vamos a jugar Que es como se aprende En todos los juegos Que quiero jugar Quiero ser víctima Quiero ser familia Quiero ser Partida rápida Ambos Quiero ser ambos No, no, no Que ya hemos visto El tutorial Crack Venga A jugar Venga No sé Si soy bueno De los malos No sé Qué estoy haciendo La verdad Pim 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 O miércoles, venga pues miércoles Vale, a ver ¿Quién soy yo? ¿Soy Connie? Vale, yo no veo alguien con mucha resistencia Porque me va a tocar correr básicamente Vale Ah, está todo en español y de repente Esto en inglés Hay dos cosas que no me han gustado del juego La primera es, no le han puesto audio a todos los tutoriales Cuando literalmente Estamos hablando de que O sea, como que el juego parece muy guay Visualmente hasta ahora Y los menús todo muy trabajado Pero de repente han rateado bastante Y eso me da la rabia Y luego que hay partes que no están en español Pero Pero bueno, no pasa nada Ha salido el juego hace dos días, tampoco nos vamos a quejar ¿Se están yendo a los jugadores? ¿Pero soy vos o qué? Vale, somos todos nivel 0 Esto me da Esto es bastante alentador Y vamos a jugar Gasolinera de día Me sirve Ostras, casi Esto me ha quitado el tapón Y yo tengo tapón O sea Me voy a sentir todo el agua por encima Al principio con la víctima Haz ruido para ir más rápido Luego Hazte sigiloso Vale, grande Camilo, gracias El juego vale bastante caro Me ha costado 38 euros ¿Qué pasa? Que la gente Pero ¿Estáis bobos o qué? Se han ido, tío La gente se ha ido Nivel 16 Me voy corriendo A ver, a ver ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es de nivel 1? Y de repente Todos nivel 15 16 13 17 Esa chica tiene nivel 3 de agua Bueno, 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 bueno Increíble Increíble Nivel 10 de personaje Vale, falta alguien de la familia Y ya está ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Le pasa algo a la cámara? El juego Ay, bicho man No te metas con los argentinos Por favor No le pasa nada a la cámara ¿No? De hecho no he encendido ni la luz Porque me entra una luz Muy guay Y como el juego es así Medio de miedo Pues le he dicho No voy a encender las luces Y me ha gustado La verdad Como se ve Se ve como con filtro No, no Es que justo tengo ventanas Pero ventanas con un filtro O sea Como con un papel Que no se ve ¿Sabes? Como Típica ventana de baño ¿Sabes? En un baño Que no se ve Si ¿Sabes? Como que no se ve de un lado Al otro Vaya Pues así es un cristal Pero no se ve a través de cristal Solo entra luz Entonces al entrar luz Difuminada Desde un lado Se queda así Y como no hay sol Es Volando por otro lado Pues Polalizado Si Como tú quieras Llamarlo Flash Pero no es polalizado Es como de baño Es blanco Es color blanco De baño Vinilo o el ácido Eso es Robando Eso es Vinilo o el ácido No hagan ruido Venga No discutan Te rodeo Ah Que empiezo Empiezo aquí No lo puedo creer Vale Spameamos Igual que hagamos ruido Rob No se como leches se juega a eso La verdad Vale Pues nada Quítame todo Muchacha Tú crees Nivel 25 Nada Ya voy yo Peladísimo A ver A ver Y pues Vale No deberíamos haber venido aquí ya Pero ya que estamos Pues Porque yo no tengo ningún cuchillo Ni nada Vale 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 No se porque Que leches Que leches En realidad ha despertado al abuelo Tío Pero el abuelo no es dios Se supone Ay Ay No se No se quien ha escapado del sótano Madre mía A ver ¿Por qué tengo esto de color así? ¿Por qué tengo el corazón tan a tope tío? Necesito información Pues el abuelo grito Debes quedarte quieto Vale ¿Qué significa esto? ¿Rojo? Por las ganzúas Por las puertas azules Escapas Necesitas una ganzúa Yo literalmente estoy todo el rato así O sea Esto es la Esto es la bomba tío En la Q Tengo una curación Vale Esa chica está Fastidiada Otro de escapades Ven aquí que te curo muchacha Vale Estoy saliendo Vámonos ¿Pero qué hace la gallina esta? Cállate la boca hija ¿Qué hace? Estúpida Pero espero que No es friendly No entiendo nada Venga bobo Ay Pero a ver A ver A ver A ver Le estoy dando la Q No me curo Esto es la leche tío No entiendo nada O sea No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué? Tío Se ven Se ven igual Los asesinos Se ven igual Los asesinos Que los otros O sea Es decir Yo me he quedado A un amigo Pero que duraba Partida ¿20 segundos? Abuelo al nivel Claro Son nivel 16 Esta peña tío ¿Qué nivel son? No sale aquí Pero bueno Nivel de la leche ¿Qué hago? Me voy ¿No? Ya he salido del juego Bueno vamos a ver Vamos a ver Como juega esta gente También te digo Van corriendo O sea Todo el mundo Supuestamente es un juego De sigilo Y ven para todo el mundo Corriendo como un pollo sin cabeza Va a ir cuando te persigue alguien ¿Qué haces? ¿Por qué te está quedando sin nada? Hay una gallina Que te está diciendo ¿Dónde estás? Ya está No hay salida aquí No sé por qué me están persiguiendo A esta tía ¿Al pozo? Muchacha ¿Dónde vas? Pues al sótano otra vez Madre mía Vaya faena Pues vuelta al sótano Vale Hay varias salidas del sótano ¿No? Me imagino Izquierda Derecha Y para arriba otra vez Y otra vez Pero Le va a vender la gallina ¿No? Porque arriba está la gallina Que te vende ¿Ves? La gallina Defeciéndole aquí Aquí Vale Oh Un fusible ¿Pero lo ha quitado? ¿No? Vale Vale Aquí Venga Parado Tiene un fusible Los creadores de este juego Demandaron a los creadores De viernes 13 ¿Cómo? ¿Alguien puede explicar aquí El 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 beef Vale A ver ¿Cómo se escapa cuando está corriendo? Esto quiero verlo yo Otra vez para el agujero Vale Básicamente Agujero Me ha quedado claro Si te persiguen Agujero Nivel 1 Vamos Nivel 1 O sea Empieza la partida Muero y nivel 1 Genial Me gusta Me dice Espero cuando estoy empezando a jugar Hombre Claro Es que no he entendido nada del juego Mira que he visto tutoriales Y de repente me ha venido Un personaje que tenía la misma skin que yo O sea una chica Y me ha pegado 8 puñaladas Ha venido su amigo Me ha pegado una estación en la espalda Y me ha matado Literalmente nada más empezar Y nada más empezar Los enemigos están ahí al lado Por ejemplo Por ejemplo en viernes 13 Como que había un Un tiempo En el suelo encontraste un hueso Que lo utilizas Como cuchillo Y con eso le cortas las cortinas De huesos De las puertas Y también puedes matar a la gallina La gallina la quiere matar ya He visto el tutorial Es el único juego de mi vida Que he visto el tutorial Daniel Ah Los asesinos no se pueden tirar al pozo Vale Hay enemigos que no pueden pasar Por lugares donde tú sí Ah El viernes 13 Dejó de recibir actualizaciones Hace varios años Porque los creadores de las películas Y la saga de viernes 13 Demandaron Amigo Somos todos nivel 0 Vale Igual aquí sí que está un poco mejor la cosa Pero entonces Que ha pasado con viernes 13 Ya no está en Steam A ver A ver Viernes Friday 13 Los han demandado Pero ya está ¿No? No A ver Discusiones Vale 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 Ya no puedo Pero el juego sigue Está lleno de gente rusa Por lo que veo Bueno Partidita De novatos Puedo escribir en el chat Hola Hola A ver Voy a poner Get ready Ahí está Vamos Sony Perfecto Todo es nivel 0 Bueno yo soy nivel 1 Los servidores de bienes 13 Están hackeados En el show no aparece cerca del asesino Y mucho cuidado cuando el abuelo esté despierto Vale Busca objetos Abre las salidas Vale Y escávate Y escávate No está Parece fácil Lo que no sé es por qué veo yo a través de las paredes de color rojo Vale Ningún Sabes lo que todavía no he entendido yo ¿Por qué veo de color rojo? ¿Te ayudo compa? ¿O puedes tú? Vale A ver Haría caso a mi compañero Pero es nivel 0 Así que Está peor que yo Ah Esos son los huesos que me habéis dicho Huele a culo eh Múmete 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 Estúpido Niño Pelón Caraculo Qué asco tío Qué tío más tonto Qué tío más tonto tío Qué tío más tonto Nada Esta chica aquí colgada todavía Que no está jugando Madre mía ¿Pero esto qué pasa tío? Hay que hacer animación en todo Pero múmete Estúpido Qué asco me da Qué asco me da Este niño tío Qué asco me da este niño Es terrible Es terrible Venga Vamos a jugar al juego Que no Que es por aquí Ay 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 Salud baja No pasa nada amigos Madre mía ¿Qué que pasa? ¿Qué que pasa? Vale ¿Me puedo curar? ¿O ya para otro año? Pues entramos Y salimos Y huesecitos por aquí Giramos Saltar Venga Engañado Engañado Pero qué hace Pero qué hace Qué dramática Pero qué es este drama Qué es este drama Uy 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 Cómo le encanta el drama A esta muchacha De verdad Vale Madre mía Madre mía Qué drama Eh Bueno El bodyblock Que me hacía Mi compañero No dejando de moverme Me ha entrado ganas De pegar una paliza Tío Venga Y esto Tener que buscar En todas partes Tío Me da mucha rabia Eh Venga Busca Ahí Tenemos una gran toma Vale Ahora conectamos Una puerta Y nos vamos No entiendo Qué es lo rojo Que se despertó El chanchillo Abuelo Vale Ahora qué Pero es que hay que recordar Que no son tres adesinos Perdón No es un asesino Son tres Tiene habilidad ¿Sabes? Vale Esto sirve para Matar gallinas Me habéis dicho ¿No? Venga Tengo 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 Con este Se va a cagar La gallina Esa La voy a coger La voy a estripar Ojo Se ha desconectado ¿Se puede revivir Al que muere? Hombre Ir cuesta abajo No parece que sea La mejor opción La verdad Vale Lo rojo es la habilidad De tu personaje Que rojo Que rojo Ah vale Que el muñeco ve rojo A través de las paredes Pero los rojos Son aliados O enemigos Vale Eso tiene pinta De ser la salida Es capaz de soltarnos Pues yo también Madre mía Ah eso hace ruido Me cago en la leche Madre mía Alguien está cortando el césped por ahí Y el juego Se ve increíble Y el juego se ve increíble ¿No? En esos juegos Lo mejor es ir tranquilo Y más en este Que parece un juego De De mucha paciencia No para de salir Gente del sótano No me gusta Que la gente El abuelo Te pego un puño Abuelo Venga En el pecho Venga abuelo Madre mía Madre mía Está muy cabreado No, no, no Es el de antes Venga muere estupido No me traigas aquí Madre estupido A por él A por él Es el que casi me hace morir Me acaban de ver ¿No? No lo puedo creer La gallina No La gallina No, no le pegues A la gallina No lo puedo creer Está enfadadísimo Se ha tirado el pozo Y está enfadadísimo Todos los que estamos En esta partida Otro más Madre mía Tío Todos los asesinos Aquí Todos los asesinos Chocándose conmigo De verdad Vale Acabo de ver Una tía Que está ahí Escondida No fastidies ¿Qué pasa ahí? Tío Es un picadero Esa zona No entiendo Venga La fiesta del asesino Ahí ¿Vale? ¿Yo puedo intentar Escaparme? Como hable la gallina La mato Tío Venga Hasta luego Madre mía Tío Otra vez Para abajo Con lo que me ha costado Tío Un día estás arriba Un día estás abajo Escaparme Esto va a ayudar Todo lo que me ha ayudado Espérate Espérate Va Ese tío es colega ¿Podéis dejarlo hacer ruido? Madre mía Inútil Pues a que no abro Ah Pues tú tienes la llave Pues si tú tienes la llave Estamos fastidiados La verdad No te voy a engañar Si tú tienes la llave ¿Cómo no vas a tener la llave? Si es tu casa Pues claro que tienes la llave Pues claro que tienes la llave Madre mía Encima esa puerta la he cerrado yo antes Soy estúpido tío Literalmente la puerta que yo he cerrado antes tío No te voy a dar Pues me escapo Marieto abuelo tío Lo del abuelo es un cachondeo, el abuelo ese tío Le voy a clavar un puño en el pecho y lo voy a dejar seco Al abuelo ¿Cuánto dura lo del abuelo tío? Ya empezamos otra vez, la misma de antes Vale, mi habilidad que hace Tío, quiero salir de aquí O sea, que me diga como salgo tío Vale Con calma Cortar Vale Tienes que desactivar las baterías de un coche o un generador Ya que están bloqueando las puertas Eh, la tubería, eso servía para salir, ¿no? Aguera nivel 2 Madre mía No vengas aquí que te cojo de los pelos y te mato Ya, ¿no? Vamos a confiar en que ya Voy a ver si pilla a la abuela y le puedo pegar una puñalada Vale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Como me pilla ya Se me caen los huevos al suelo, ¿eh? Cuando el abuelo parece gritar Ya te puedes mover Willy Míjate la barba de rosa Como mía Como me pilla aquí Me da algo, ¿eh? Vale El clitor hecho que tengo No sé para qué sirve la habilidad Madre mía Pues estamos bien Aquí no puedes, hubo Pues sí que puede Pues estamos bien Rasgo recargándose Una mía, un fusible Nada, sin prisa Es que jamás ha habido tiempo para hacer esto Es de locos esto Ay, ay, ay Qué drama Si me quedo aquí, ¿qué pasa? No ve nada Está cabredísimo Si llega el nivel 4 Ya no pueden escapar Porque los kills los ven permanentemente Genial Vale, pero ¿Cómo le eches escapo, tío? Vale Ah, esto es lo que me cura Tócate los pies A ver ¿Cómo le eches puedo escapar yo de aquí? Por la puerta de atrás También puedes Pero será más difícil Vale Aquí está el abuelo, ¿no? Si me oriento bien Aquí está el abuelo Me voy a meter una puñalada en el pecho Que le voy a dejar cerca Madre mía Antes de morir Le tengo que pegar una puñalada al abuelo Ah, que está detrás Vale Le voy a pegar una puñalada a este niño No sé dónde está, pero Venga F, 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 F F, 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 F ¿Dónde está la F? A ver, a ver, a ver Si yo no estoy dando la F sin parar F, F O sea, ¿qué es esto, tío? Venga, puñalada Pues hasta aquí, ¿no? Pues venga, me voy ¡Ostras! Vaya cortadita, tú No se puede usar el rasgo Ya veo que estoy aquí más tirado que... Madre mía Me he ejecutado Me han ejecutado Me han ejecutado Aquí está mi compañero Es por culpa de este Me mataron Vale, el problema está en que No sé cómo escaparme, tío Es lo que tenemos que mirar O sea, quiero saber cómo escaparme Bueno, no confío en este hombre Así que nos vamos Eh... Una cosa ¿Por qué no... Me ha guardado? Me voy a dar a salir Porque creo que si no No guarda las partidas ¿No? Hay que aprender cómo escaparse, chicos Necesito consejos O sea, dónde están Eh... Las salidas Dónde están también O sea... ¿Qué necesito? En plan Venga, consigue un fusible Entiendo que será también un poco de suerte ¿No? Como en viernes 13 Que era bastante de suerte De hecho Voy a leer un momento el personaje A ver qué hace el mío Porque nadie me explica En ningún sitio La... La... La habilidad que tiene mi muñeco Es decir Nadie me lo ha explicado Ah, the ultimate escape ability will definitely help you Vale Vale, puedes correr Más difícil seguirla Y básicamente puedes tener un momento ahí espectacular para huir Venga, estoy listo Hay dos salidas por enfrente y por detrás Tú estabas cerca de... Detrás Que solo es forzar por puertas Por enfrente Necesitas una batería Vale Forzar puertas Yo no debería hacerlo de forzar puertas Es decir Yo una vez tenga el mapa en mi cabeza Ya está O sea, con eso ya a mí me sirve No hay mapa aquí Hay mapa, no hay mapa aquí Claro, es que nunca he visto las películas No, no las he visto Willy abajo en el lobby te aparecen los tres adhesinos Ya, 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 les veo Durante aquí segundos Las puertas son azules Vale, o sea, cuando estoy atado Mi personaje puede ver Yo soy Julie Pero es que las películas estas me van a dar miedo Pero yo Igual en la noche de chicos Cuando vengan por la grande de Costa Rica Las vamos a... Las vemos Vale, yo tengo todo claro Menos lo del final, tío ¿Dónde escaparme? Vale, eso es rojo Pero esos rojos son Donde está la gente colgada También como yo, ¿no? Bueno, yo me he liberado ya El compa este de al lado Que le den Vale, esas son las salidas No, muchas, ¿no? Ostras, que leches ha sido eso, tío Que hay ese ruido Vale, tal vez mire Está haciendo un ruido De tres pares de narices, tío En este juego Creo que es un poco como en viernes 13 Bueno, como me cago en la leche La bola asquerosa, tío Ya la han despertado, tío No me ha dado tiempo ni a nada, tío ¿Me ha visto o no? Pero si había terminado ya Vale, me van a ver Por donde salga, tío Necesito un cuchillo Vale, me sirve Vale 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 Hola, somos amigos Ocupado, ¿como que ocupado? Curar, lo siento Yo no curo a nadie Voy a cortar todo lo que pille Esta es la guarida de Leatherface Vale Y aquí hay una puerta azul, ¿vale? Pues nos piramos Ganzúa ¿Alguien tiene una ganzúa? ¿Qué vais a tener, tío? ¿Qué vais a tener? Ven aquí, anda Que te curo Ven aquí, ven aquí, muchacho Venga Todos a hacer ruido Corriendo Hacer ruido Todos corriendo De verdad Ven aquí Que te curo, anda Nada Otro tonto, tío Increíble Que bien Juegamos a juegos con Con más gente Será divertido Dime que hay una ganzúa, tío Por favor Una crema hidratante Para el abuelo Me cago Cagué Cagué Vale, está haciendo ruido a mi derecha No creo que venga por mí Hay dos salidas que puedan estar enfrente Y atrás de la casa Vale ¿Hay alguna salida que esté abajo En el sótano? ¿Puedo estar aquí todo el rato que quiera? No veo a nadie, tío Voy de aquí No sé qué está pasando ¿Pero es que acaba de pasar alguien? ¿Es infinito el cuchillo? Nada, otro haciendo ruido Pero de verdad Eso es un drama, tío Eso es un drama Qué equipo, tío Qué equipo Parece esto el League of Legends, macho Qué equipo Qué desastre Increíble Hay una salida y otra Pero tienes que subir A por un fusible Vale Vale, tío Si todos están a la izquierda Voy a hacer algo, tío Y voy a ir a la derecha Yo Si es que tampoco hay que ser Un genio, tío Eh, el abuelo Ya está Ya está Se lo ha dado Vale, voy a ir a por él Yo solo tengo que no meter la gamba, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y aparece aquí Y aparece aquí Me cago en la leche, tío ¿Se hace ruido otro, tío? Nada, me tiro Me tiro la habilidad especial Es una fiesta Es todo el sótano, tío Venga, voy a seguir al pobo este Es que aquí no queremos estar, ¿no? Siempre que me arrastro Aparece el tío del hacha, tío Ya está corriendo ¡Que no corras! Vale, ve directamente Al lado opuesto Al que vaya ese bobo Para que no haya salida, ya Madre mía Quédate quieto Quédate quieto, hijo Quédate quieto Quédate quieto, hijo Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Tranquilo Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Por favor Quédate quieto Quédate quieto Calma, calma No corras Bueno, va a correr Y va a ir a por él ¿A mí? Madre mía Madre mía Madre mía Es un cachondeo Nada, venga el viejo Madre mía Madre mía ¿Qué cachondeo es este, tío? Otro que se escapa del sótano Increíble No sé dónde está el sótano No sé dónde le eches Está el sótano Te prometo Venga, está ahí el tío del hacha ¿Cómo no? ¿Lo veis? Justamente aquí arriba El del hacha Vale, está abriendo algo, tío Me salgo y me meto por ahí Salgo, venga No tenemos miedo, tío Espero que esto no sea una trampa Me cago en tu padre Te pego un puño ¿Qué hago? No entiendo esto No entiendo esto Que no me dejas con el palo Tengo un pincho, tío Tengo un pincho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Wow! ¡Wow este juego! ¡Wow! ¡Qué asco, tío! Increíble Quiero ver cómo están los otros vivos, tío Esta tía se ha pirado Se ha pirado ¿Se ha pirado? ¿Ha ganado? No entiendo Tía, es que mantener Voy a meter pulsada la E. Ah, se puede meter pulsada ¿Vale? ¿Y esta qué? ¿Y se escapa? Corriendo, esprintando y no le ve nadie Me da igual, que le vea al abuelo Se ha escapado tú, tócate los pies Y estos dos inútiles ensangrentados corriendo Están vivos Es que me explota la cabeza, tío Oh, me voy a enfadar mucho hoy O sea, por favor, vale, es mejor en un principio jugar como familia porque así vas conociendo mejor el mapa Eso es verdad, eh Has tenido un buen punto muy importante, eh Vale, y este tío de repente encuentra que ha encontrado una tuerca, tío Tío, la peña no va agachada, eh La gente no va agachada, tío Bueno, me canso Vamos a, vamos a... ¿Mido sin experiencia? Va raro, eh Lo de... Lo de la experiencia va raro a veces Vamos allá, voy a jugar como asesino Suelo hacer ruido por ir... No hace ruido por ir caminando, amigo Vale Ya vi cuál era una de las salidas Literalmente corre en línea recta en frente de la... de la casa, ¿no? Ah, están bloqueadas por una batería de carro y para salir... eh... tienes que desbloquearle para encontrar la batería Solo sigue el cable amarillo de la puerta que está por el sur, vale Vale, vale, gracias Joshua Ah, igual, claro Igual si algún niño de soda o moderadores de soda no me ayudasen Me recuerda cuando tuvimos que comer entre nosotros de soda en el mes pasado Como familia de desactivar los frenadores de las salidas y no las víctimas saben sin hacer nada Los generadores de las salidas Bueno, vamos a probar Como víctima y tal y así... Ah, los credenciales introducidos no son válidos Ok, no sé qué significa eso, pero... Escapa antes del nivel 2 que luego será más duro Vale, no, yo estaba esperando al nivel 4 Pero... claro, digo... ¿Me escapo o no? Voy a esperar O sea, yo estaba haciendo tiempo Así soy Así estoy haciendo tiempo Increíble Venga, por favor, que busque partida esto, ¿no? Puedes salir por el frente de la casa Pero tiene una trampa y tienes que desactivarla O sea, con los generadores Y ya puedes salir Y si... Le pegas al viejo Marano baja de nivel Ah, el viejo baja de nivel si le pegas Y le avisa a la gente de que le has pegado un puño Porque... Bueno, no sé Vamos a probar Es decir, al final esto Eh... Hay armas O en diferentes juegos como... Mira, League of Legends, por ejemplo Que siempre dices Eh... Ufff... Odio a este tipo porque siempre mata a este personaje Lo odio Pues si tú un día te pones ese personaje Y te empiezan a matar mucho Vas a ver cuáles son los puntos débiles Y luego podrás utilizarlos, ¿sabes? Es el objetivo Pero tío, a ver, ¿qué pasa? ¿No se puede jugar con familia? Ni a partida rápida Da igual Póngame con quien quiera El abuelo suba al máximo Lo ven Ya, ya, pero... Para que suba al máximo Es muy difícil de que suba al máximo el abuelo No sirve de salvar los huesos Vale, ¿hay opción de que se me rompa el cuchillo? Ya está, se ha bugeado Vale madre esto Voy a dar la otra si no reinicio Se han caído los servidores Solo faltaría, ¿no? Justo ahora Voy a mirar en Steam Eh... Chainsaw Pues sí, igual, ¿eh? A ver... Punto de encuentro del juego Discusiones Gente quejándose Texas Discusiones Vale, gente quejándose de bug Bueno Sabes que en este juego En estos juegos Siempre dicen Ah, mira, me había de error Vale, vale, vale Vale, vale Para arreglar esto Verifica los archivos del juego Desinstalar Steam y posteriormente formatear el PC Y luego destruir con un martillo, creo, ¿no? La tarjeta gráfica Para que se arregle todo, creo Te ha faltado el último paso Falta el último paso Venga, va Eh... Voy a jugar como asesino ahora A ver qué tal Eso sí, he visto dos fallos Y es que no me ha dejado O sea, he jugado tres partidas Y en dos no me han guardado la experiencia Vale, bueno Mañana jugaremos con Fargan y Vegetta, creo Me lo están diciendo Eso, Barana También falta... Falta todo eso A ver qué... Vale... Vale... Pues listo... Eh... Ah, se puede jugar en partidas privadas Claro, pero si yo juego en partidas privadas Y... Si juego con vosotros vais a ver dónde estoy O sea, sólo faltaría Oye, ¿por qué tarda tanto en buscar partidas? O sea... ¿Ha pasado algo? Estoy mirando en el... En el punto de encuentro Y nadie se queja de que no vaya a los servidores Ah, vale, ya está Vale, Leatherface Me gustaría alguien que corriese un poco, la verdad Aunque hace falta alguien que destruya en el equipo, eh Voy a ser yo el que destruya, venga Eh... Habilidades, no sé qué es esto, ni combinaciones, nada Luego, claro, luego el juego empieza a tener como más profundidad en cuanto que tengas árbol de habilidades Que todavía no tengo combinaciones, o sea, hay muchas cosas que se pueden luego poner Dios Mujer guapa Están guays estos, eh Creo que sería mejor y me traería más ganas de comprar Si me dejasen previsualizarlo ¿Sabes? que me apareciese aquí el vestido y dijera que guay quiero ir así Y te dijera, no, cómpralo, ¿sabes? Pero bueno, ah, como no es de pago, da igual, vale, no es de pago Entonces solamente se desbloquea jugando Es verdad que está encontrando gente, o sea, partidas con gente de mi nivel, esto es verdad El juego, ah, si son gratis, pero tienes que jugarlo Voy a silenciar a este bobo Cállate la boca, hijo, cállate la boca, anda Cállate la boca, anda Cállate la boca, ¿como? Venga, silenciado, que te calles, que me puedes saltar en el strike, estúpido Pero que, la gente, tío, que habla, que os pasa en la cabeza, tío No nos conocemos Vale Yo supuestamente puedo hablar, ah, puedo hablar, puedo hablar Hola Hello everyone Este está hablando mucho Me encantaría hablarles en realidad y... 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 Y matarles, pero no es el momento A ver si esta ha dejado de poner música Tiene crossplay, eh Hello Increíble, tío Vale, es que te voy a caer de la boquita, mi hijo Que pesado Venga, a jugar Falta uno, falta uno, no, 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 no Falta uno ¿Por qué no mete a gente, tío? Mete a alguien, mete a alguien No hay nadie buscando partida, aunque sea nivel 30, tío Mételo Mételo, 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 mételo Mete a alguien, mete a alguien Venga, tres Pero estés silenciado Ay, 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 que lo he silenciado Madre mía, tío No hay 200 jugadores Madre mía este juego Madre mía este juego, tío Venga, jugar Partida rápida, tío Quiero jugar Ya está, sea como familia, como familia Y lo que sea, tío Increíble Si es verdad Si es verdad La gente que juega en consola Deja el micrófono abierto, tío Y se escucha ahí Como le está regañando a su madre Como discute con su novia Es terrible, tío Ya está, ¿no? Venga Yo quiero ser personajes ¿Cuál es la habilidad de este? Eh... Is... Salvavidas Beneficia a tus compañeros Yo no quiero beneficiar a mis compañeros No, venga, pues esta misma Venga Eh... Ready, ready Thank you, thank you Quemables, ¿no? Quemables mis compañeros Les he dicho que se pongan en ready Para no tener que esperar los dos minutos de partida Y han hecho caso, tío Muy bien El Payday 3 jugaremos Me gustó mucho el Payday Pero no estoy en el mood de jugar al Payday La verdad A ver, con Fargan Eh... jugaría A cualquier juego, la verdad Yo voy a ser de la familia Pero... Como que todo el mundo quiere ser... Eh... Asesino No busca partida O tardas más Llevo 10 minutos para buscar partida Y mira, pues da igual Yo gano igual, sea familia o... O asesino Vale, no spameis la E Que si spameas la E Se nos lía, vale ¿Puedo ir agando entonces? ¿No me habéis dicho? Vale, ahí están las salidas Vale Está muy bien que te marque las salidas ¿Ya empezamos? Voy a dedicarme a abrir esto Mira que tengo a alguien tan cerca que me van a pasar... Me van a hacer un masaje de cuello Qué susto tío, el abuelo este Madre mía Le voy a pasar un poco de... Crema de baba de caracol Que va genial Ha cerrado la puerta, puede cerrar la puerta a él ¿Qué? Que cierres... Que se escapa... Ay, que rabia le ha dado, eh Que te metas a ladrar en la puerta... Que no me pillas... Hay una... Que... 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 Ostras... Julián No... 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 Ostras... Si que ha durado este... Vale... 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 Calma... Calma... Yo ya he abierto una puerta, ¿no? Venga, en tu cara Venga, tengo un cuchillito ¿No es aquí a la izquierda? Me he mareado Esto no me suele pasar en los juegos, ¿no era aquí? Ah, era aquí Venga A correr, que sí, que sí, que hay una gallina Y para abajo Let's go Se ven yo que campeando, ¿de verdad? Tío, lo del abuelo, este es un drama, ¿eh? Lo del abuelo, este, tío Es el chico del timing, ¿eh? Había matado a la gallina, tío Todo el mundo corriendo aquí Literalmente todo el mundo campeando, tío Increíble No entiendo esto, tío Todo el mundo campeando como si fuese esto O... No sé ¿Pero cuánta gente ha muerto, tío? Todo el mundo campeando Si no me falla mi orientación Aquí tendría que estar la puerta otra vez ¿No era aquí? O me ha fallado la orientación Venga, ya está Vario madres Trepa, hija Trepa, 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 trepa Venga, a ver quién está aquí arriba también Y para abajo Ah, que buen chaval este puede bajar Venga Venga, bueno, 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 bueno Madre mía, lo acabo de ver ahora Me parece demencial ¿Qué, qué, qué, qué es esto, tío? Eh, de locos De locos Toda la familia, tío, aquí Toda la familia, tío Ah, madre mía Éramos pocos y parió la abuela Madre mía Quedamos dos en la partida Creo que eso no es la mejor idea, ¿eh? ¿Han puesto aquí algo? Ah, necesitamos el fusible Maldito abuelo, tío Le voy a pegar una puñalada en el cuello, tío Al abuelo este Ah, es mi compañero moviéndose, tío Ah, yo solo me Yo me quiero ir Estoy perdido, ¿eh? Literalmente estoy perdidísimo O sea, no me suena nada de esto A ver A ver qué hay aquí arriba Vale, lo que yo en este juego Es ir tranquilísimo Mira el fusible Me cago en todo ¿Qué es esto, tío? No lo puedo creer Se necesita un fusible Se necesita un fusible, tío ¿Vale? Voy a abrir todo Yo abro todo lo que pueda Ahí está vuelo, tío ¿Quién queda? Quedamos un tío y yo Vale, somos dos contra dos Se iba corriendo, pero... Pero este tío, o sea, literalmente No sé quién es Ah, o sea, le estoy spameando la F, tío Y me matan entre dos ¡Wow! Pero, o sea, tío ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Literalmente soy un ninja Estoy quieto Ahí, se va a escapar el chaval este No me puedo creer, tío Que sigue en el sótano Nadie va por ese, tío Me cago en la leche, tío La experiencia obtenida es guardada Me voy Ah, por saco Qué asco, tío Qué asco Es la leche esto, tío Es increíble, tío No entiendo No entiendo qué ha pasado, tío Callado Quieto Quieto No he hecho ni un movimiento mal, ¿no? O sea ¿Hay algo que yo haya hecho mal aquí? Ah, ese rastrea No, porque cuando te rastrean te dice No sé quién te ha rastreado ¿Al abrir la caja has hecho ruido? Vale, tengo una pregunta A los pros Vale, si yo Cuando me está poniendo lo de El circulito este, ¿vale? Hay un momento en el que te sale como De color rojo Eh... Como sonido Significa que si en ese momento le doy Hago sonido O que al haber llegado ahí arriba Bueno, ahora Hace sonido O que... O sea Ahora cuando estemos abriendo algo Con una ganzúa O lo pregunto Otra vez Es que no lo sé, la verdad Hice este ruido con la caja Porque se marcó Se marcó en rojo Hace ruido cuando se... Solo si llegas hasta arriba del todo En rojo ya hiciste ruido Vale, veo que no lo tenéis claro Vosotros tampoco Y aquí Hubiese podido ser aquí asesino, tío Hello Get ready Get ready, please Os he dicho que se pongan en ready Pero... No tiene sentido Porque estamos solos ¿Por qué soy nivel cero Con esta muchacha, tío? Ready, please Ready, ready Listo Ready Si se marca en rojo Es porque ya hiciste ruido No tiene que llegar hasta arriba Al Day by Daylight Tengo un montón de horas jugadas He hecho, subí bastantes vídeos Del Day by Daylight Mira, os voy a decir Cuántas horas tengo En el Day by Daylight Day by Daylight Tengo... Ah, no Por última vez jugué el 11 de julio del 2016 Es decir, hace 7 años Al Day by Daylight Solo tengo 10 horas de juego Ni siquiera... Bueno, no llega Porque, claro, lo jugué hace 7 años Tengo vídeos en el canal, eh Ronaldo Ronaldo Ronaldo, please Ready Listo Listo Ronaldo El Ronaldo este que no le da, tío Ronaldo, dale Crack Thank you, Ronaldo Please Ready Usa a Connie Para abrir puertas Pues ahora, a ver Connie, ¿dónde está? Venga Ronaldo En portugués Le llaman Ronaldo ¿No? ¿O no? ¿Hay chat de voz? Sí, sí, sí Hay chat de voz Lo que no sé si es Global O contra ¿Sabes? O mi equipo solo Usa la habilidad hasta que Estás abriendo una puerta Así que Fargan no podía jugar hoy Estoy jugando en PC Sí El Day by Daylight ya lo he probado Tenéis vídeos en el canal de hace 7-8 años, chicos Ahora habla mucho TryHard Vale, por ejemplo, aquí ¿Veis? Si ya ha salido en rojo Es que me han pillado O es el siguiente A que le dé Esa es mi pregunta Vale, salida al lado Vale, pues cúbreme que nos vamos Ah, pues no ¿Eso no ha hecho ruido o sí? Hombre, eso tú que sigas hecho ruido, boba Madre mía, tío Estoy jugando con unos cracks Venga, haced más ruido A ver si podéis ¿Hay hecho ruido? Todavía no La caja de fusibles Si son la en rojo es que ya hiciste ruido Yo diría que no Pero no tengo ni idea O sea, si es así No me gusta la mecánica Nada, es increíble Me voy a escapar y le voy a hacer Le voy a dar No te muevas muchacha, por favor Es tonta, tío Nada, venga, muévete más Muévete más Muévete más No, ahora te vas Ya no te quiero aquí, tío Si después de esto no vienen No tengo gantúa, tío No tengo gantúa Si tenía gantúa, ¿no? ¿Tenía gantúa y la he soltado? ¿Y se pierde? No lo puedo creer Sabes que se ha perdido, tío Activa el poder y abres ¿Están chetados? No Para usar el rasgo Tienes que abrir una gantúa Madre mía Qué liada, tío Venga Vamos a buscar gantúa Un momento Que estoy buscando una cosita Que se me ha quedado aquí Pues gracias Madre mía Madre mía Ha entrado como tu madre Con la chancla, eh Tengo un tío detrás Vale, yo diría que ¿Se está campeando? Nada, tío Me cago en la leche Que le da el micrófono El ruido No me puedo creer Era un asesino Pero que me está escuchando Que me cago en todo, eh Me cago en todo Como me está escuchando Tío, que te pides Que te pides Me cago en tu padre, tío Ya te lo digo A ver, te quedas ahí Guau Pero ese tío, ¿qué tiene? Ah, que está abierto Ah, que está abierto Le voy a cortar esto Porque la de atrás Se le va a liar Vale, si están todos aquí No habrá nadie arriba, ¿no? Vale, voy a meter un Y cierra la puerta Aquí no, cerra la puerta Abajo, tío No está el abuelo, tío Que le voy a pegar una Le voy a pegar una Bama de caracol, tío ¿Esto qué es? Pero una trampa Sí Trampa de qué, tío Oh, madre mía Vale Le doy todos los consejos ahora Tiene que haber una salida Eso pensamos todos Tiene que haber una malita salida Vale Abrir candado Abrimos Cerramos Vale, me piro Me piro Me piro No me estoy yendo Ah, que esto Ah, que esto no Ah, que esto no es la salida Esto no es la salida Un momento, un momento Un momento Esto no es la salida Así está aquí Ay, ay, ay Soy lo único que queda Qué falta, tío ¿Ganzúa? Ay, me la gasté Me cago en la leche, tío Esto debería ayudar a parar la salida Creo Está molando ¿Pero me puedo ir ahora o no? No entiendas eso Daniel Pero ya la qué? ¿Es una trampa? Madre mía, tío Recarga Bueno, no pasa nada Tenemos que buscar una ganzúa, tío Calma Más vida Buscar ganzúa No sé lo que esto es Puede funcionar en esas ruedas Vale, bien Vale, o sea, me cierro yo solo, tío Me he activado la trampa, tío Esto gasta ganzúa no, ¿no? Vale Ya no me piro No hay ninguna prisa Vale Vale Estoy a nada de escaparme Me escapo, ¿no? Abre Venga Me tiro corriendo ¡Vamos! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me está robando el protagonismo? Le sacan a mi personaje ¿Qué es esta cámara? ¿Qué es esta cinemática? ¿Qué es esta cinemática? ¿Por qué no me han sacado a mí corriendo feliz? Siempre sale él ¡Ostras! No me lo puedo creer, tío ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Nuevo coleccionable! ¡Vamos! Se fueron todos menos yo, ¿no? O sea, los otros sí que estaban Muy bien, muy bien ¡Vámonos! Vale O sea, es complicado de narices salir De hecho, te quedas campeando y ya está, ¿no? Vale Venga ¡Vamos! 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 ¡Lo tenemos! ¡Ah! La danza de Bubba es mítica en la película Vale, perdón Es que no vi las películas Ahora las voy a tener que ver Solamente por ver ese baile Necesito verlo Sí, me saltaron tres logros en Steam Por eso no Por eso no eso Hombre Hombre Me he vuelto una bestia Pero Pero ponernos a un tío de nivel 5 Nivel 9, 4 y 11 Contra 3 de nivel 18 Pues no sé Vamos a buscar otra partida, la verdad No por nada, ¿eh? Solamente por eso Que ya sabéis Madre mía Un momento Voy a poner el aire acondicionado Bueno, no es un Es mentirador Realmente Ya sé El árbol de habilidades Ah, ya tengo árbol de habilidades A ver No me lo puedo creer Uy, me acaba de explotar la cabeza Lo que estoy viendo ahora Nuevas características Para el personaje Bueno, 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 bueno Cada personaje tiene su propio árbol de habilidades Con una composición única Pero esto que es el diablo O... Bueno, 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 bueno Mira, una vista general Y pulsa tabulador Me estoy agobiando Me estoy agobiando Me estoy agobiando demasiado, ¿eh? Árbol de habilidades Wow ¿Qué? Me quieren cambiar Venga, te lo cambio ¿Cómo? Ah, que yo soy este Vale, ¿qué hace? Ah, el daño que te vayan a hacer Lo reduce Vale Genial Vale, a ver Eh... Connie es la mejor Igual, se lo he cambiado Ya está ¿Quién es Connie? Mira, es nivel 16 Seguramente lo haga mejor que yo Voy a ir de hecho de tarde Este muchacho Y ya está Vale, yo tengo todo al 1 Y este tío abre las puertas A nivel 3 O sea, si os fijáis Le sabe De hecho voy a seguirla Voy a seguirla Ese va a ser mi objetivo El día de hoy Seguirla Nivel 16 Ya está La voy a seguir Fíjate Vamos a aprender No entiendo muy bien Lo del personaje O sea, he visto la rueda de habilidades Y de verdad Aparece esto El diablo Espero que estemos las dos juntas En la misma Como colgadas A ver que tal Así aprendemos seguramente No sé si era ella, eh ¿Eso es ruido o no? Vale ¿Ese ya, no? ¿Ese ya? Chicos, ¿ese ya no? Hija, abre Pues si cerramos Madre mía Pues vaya Vaya drama tú Vaya faena No, vale Esta no es Ok Ya se la veía Que ni Melody No tenía pinta La verdad Le estaba costando Abrir la puerta Pero ya he entendido También por qué, eh Porque Así, abrir la puerta Y venir el tipo Del hacha Ya está Ya está el abuelo, tío Se estaba rodando, tío Va Me va a lumpito Se ha escapado Ya se ha escapado del sótano La chica se ha escapado del sótano, tío Es Jesucristo ¿Habéis visto? Se ha escapado del sótano, tío ¿Eso amarillo es una que necesito? ¿O es por la que se ha escapado la muchacha? Yo diría que es la de la muchacha, eh Fíjate tú Que creo que es la de la muchacha La amarilla es por donde se escapó Vale ¿Le puedo dar una ganzúa a mi compa o no? Pues te ha cierro Venga, en tu cara, boba ¡Uh! ¡Qué jugadita! ¡Qué jugadita, niño! ¡Qué jugadita! ¡Sí, señor! Corto ¡Qué jugadita! Pongo una trampa a esta Que no sé para qué sirve Pero toca bastante los huevos ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? ¿Eres friendly? ¿Eres friendly? ¿Es esta, no? ¿No? ¿Es esta, chicos? ¿Es esta o no? Es esta, ¿no? Vamos a ver Pinta mal, eh Venga, haz más ruido, hija ¿Cierto de la cadena? Me cago en la leche ¿Veis? Tiene que ser el que llegues hasta arriba Si no, no hace ruido Perdón, es la primera vez que hago eso Me voy a volver a hacer más veces Perdóname ¡Ay, ay, ay! Se ha quedado loco ¡Se ha quedado loco! ¡Tú, me le han pegado una puñalada de abuelo! Se ha quedado loco Ha dicho tú Esta tía tiene 3.500 dq Se ha quedado loco Venga, venga, venga ¿A dónde vas? Venga, bobo Está loco Está diciendo tú Se ha tirado al pozo Claro, se ha tirado al pozo Vale, hemos averiguado como Sí que tiene sentido O sea, lo que me decían Muchos no tenía ningún sentido Ese tío huele, ¿verdad? Ese tío tiene que tener algo Que huele cerca Porque no para de dar vueltas, tío ¿Ese quién es? Eh, eh, ambulancia Aquí Estaba pensando Madre mía, me ha tocado con la boba esta Pues sí Soy yo ¿Ahora qué? ¿Este ruido? Sobrecarga la boba bula No sé qué hay que hacer ¿Tengo que hacer algo yo? ¿Tengo que hacer algo yo? Tiene que haber algo cerca, ¿no? ¿Veis? O sea Si llega arriba No pasa nada ¿Veis? Eso no es que haya hecho ruido Solo hace ruido Si llegas arriba Un momento que siempre he querido Hacer esto, tío Venga, tomar por saco Aunque no sé si merece la pena Gastarse Tanto en No No Madre mía, vaya fiesta tiene ahí, ¿eh? Vale ¿Este tío qué hace? Está muy bien hecho esto, ¿eh? Falta de la presión del agua Falta de la presión del agua, tío Necesito encontrar un estado de la presión del agua Muy pesadente que da vueltas, tío Tienes que pillar una válvula, vale, vale Por eso la válvula que está en la base Esa es la habitación de arriba Ah, vale Vale, pues voy a la habitación de arriba No, eso es increíble la habilidad, tío No la puedo quitar, no la puedo quitar Me cago en la leche, tío Esto avisa siempre, ¿no? Vete por la puerta de la partida pasada Ya, ya, pero no me acuerdo dónde está Me gastó ganzu en abrir esto Vaya vaina, tío Tío No 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 Que pesado, tío, está el auto de stopista este ¿Qué hace aquí? ¿Es el amigo o enemigo? La puerta de la partida pasada está al lado opuesto de la salida de la válvula Vale, pues me voy, ¿no? Madre mía, tío, el viejo choncho Pues valió madre Ah, que tiene tirolina, tiene jabalinas Me voy yo, ya Venga, en tu cara, segunda escapada Vámonos Bendita, bendita la muchacha, tío Bendita la muchacha que ha abierto la puerta, tío He decidido irme, pero como una rata, tío Y está... ¡Ah, no! La chica está aquí La pro es esta Esta es la pro, ¿no? Wow ¿Creéis que se escapa o que no? Yo creo que se escapa La vamos a ver, ¿eh? La pro no le sabe Acaba de hacer ruido, ¿no? Salud baja Oye, me gusta mucho el modo espectador, ¿eh? Vale, es todo recto, muchacha Escucha, ahí suena a motosierra, ¿no? ¿Escuchas? Tiene que recuperar esta mina y a correr ¿Te la haces? ¡No, te la han cerrado en la cara! ¡Te la han cerrado! ¿Por qué están haciendo esto con nosotros? ¿Esto qué es? No, no Ah, son amigos Al pozo, no Te haces daño por caída, ¿no? El abuelo No, el abuelo le va a delatar ¿Qué timing más malo? Wow, qué timing Qué timing más malo Los dos al abajo Ostras, esa tía busca Pero Pero como si no hubiese Vamos No encontró nada en su vida, ¿no? ¿Esta es la pro o no es la pro? Esta es la pro La pro está más muerta que Esta es la que yo le he dejado Tiene ganzúa O sea, técnicamente se puede ir por la parte de arriba, ¿no? Mira, una cura Las curas Curan muy poco, ¿eh? Para mi gusto ¿Puedes salvar a alguien o no? Vale, según sales Yo me he tocado al pollo de aquí arriba, ¿no? Para que no le venda ¡Diumo, Julián! Te está esperando de ahí No, qué rabia, ¿no? Madre mía El de la motosierra El otro El de la moto Pero es que se la pasa Yo creo que se la pasa A esta chica Es pro, ¿eh? Esa tía es pro Tiene ganzúa, además Con esto se puede escapar No, esto no lleva a ningún lado Esto te lleva a dar una vuelta Que aquí he estado ¡Ah, no! Si es que te lleva Ah, no, no, no te lleva A ver No, el abuelo ¡Dios! Tiene a los tres aquí Y solo queda este ¡Bueno! ¡Ey! Os digo que más puntos ha hecho, ¿eh? Ah, no, la pro Esta La pro esta ha hecho un montón de puntos Pero... Pero esto Pero va a morir Si subes las habilidades Si subes habilidades De 50% más de sangre ¿Cómo? ¿Eso te da más vida? ¿Johan, eso te da vida? Hace misiones Y sobrevive para más tiempo Y más puntos Ostras, no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que esta chica Se quería ir Pero se ha quedado aquí Es como en el Dead by Daylight Que la gente se quedaba Para farmear puntos ¡No! ¡Otra vez! ¡Oh, qué bien jugado aquí, eh! Este es el mejor personaje Creo que yo he matado al pollo de aquí arriba Para que no haga ruido ya Ah, no, está ahí ¡Ah, sí lo he matado yo! Le acabo de salvar a esta muchacha, ¿eh? Yo ese pollo de ahí arriba No, es autoestopista, tío Para abajo, te mata Recuperándose Pero que tiene otra vida Pero va a bajar el otro, ¿no? No, te cerraste con ellos ¡Guau! ¡Qué paliza, tío! Vale, a ver Una pregunta que tengo yo El nivel 5 que hemos subido Muy bien Una pregunta que tengo yo A ver si aquí me puede contestar Puede ser Vale, pregunta que tengo Que el autoestopista Voy a, de hecho, voy a, voy a, voy a leer el tutorial Yo creo que el autoestopista huele, tío ¡Ah, mira, sí! Es el más impredecible Aquí pone ¿Dónde está? Vale, tiene la costumbre de convertir Ah, y sus rasgos No, no Pues nada, nada Me lo he inventado Es que siempre que hay un autoestopista Siento como que O sea, el enemigo este Es el que más me localiza Es capaz de perseguir más tiempo Que el resto de la familia Gracias a su alto nivel de resistencia Pero, ¿cuál es su habilidad especial? Coloca trampas de hueso Para ir a las víctimas Todavía no me he comido ni una de estas A mí se le daría bastante bien ¿He colocado trampas de huesos? No Solo pone trampas, tío Pues Habrá sido casualidad Que cada vez que me he encontrado Uno de estos Era Era Jesucristo, tío Ah, increíble Digo, qué calor Si he puesto el ventilador Claro He puesto el ventilador mirando la pared Buenísima, Willy Ah, no, no Se mueve, se mueve Solo que llevamos un rato ahí Bueno, chicos ¿Quién tiene un micrófono? Eh, un gris, un gris ¿Quién tiene un micrófono aquí? Tengo, tengo un micrófono ¿Quién tiene un micrófono? Sí ¿Quién en todo? ¿Me escuchas? No Dice que sí Bueno, le veo muy animado a esto, muchacho Me voy a ir Es muy gracioso Me está haciendo gracia, la verdad Es un inglés diciendo que tenemos que hablar todos Está haciendo muy divertido, la verdad Este chico Me he ido porque en el otro equipo había un tío nivel 21 y nivel 15 ¿Sabes? Y estaba diciendo ¿Qué? ¿Alguien tiene micrófono? Venga, sí No, es un juego de equipo Hay que hablar, no sé qué Venga, que alguien va Nadie habla Venga, genial, eh Nos va a ir súper bien Venga Yo creo que ese tío era de Manchester Tenía acento de... Tenía acento de Manchester Por ahí Por ahí, por esa zona Eh, una cosa Me voy a poner Ah, esta es la muchacha Vale, pues yo voy a elegir Me da igual si es que en realidad Se me dan bien todos Si lo pensáis Se me dan todos bien Árbol de habilidades Esto lo tenemos fácil Venga Eh, vamos a mejorarnos Una cosa El árbol de habilidades es conjunto Depende del personaje Si tu salud está por debajo Te curas un punto de salud Por segundo Por cada cantidad Tal que estés escondida Oh, esta me gusta Necesito esto Nivel 2 ¿Puedo? No tengo puntos ¿O qué? No entiendo Lo que estoy haciendo Así que Me voy Ready Ready up Se dice ready O sea, ready up Es Eh, listo No sé si me habla Es que alguien me escucha A ver, voy a decir Hello No sé si me habla Tengo 31 puntos Vamos personajes Ah, amigo Tú sabes con Connie Ya, pero Connie siempre la usa Todo el mundo, tío Y esta de correr más Igual no está mal Me ha gustado mucho La de que tanqueas golpes Esa me ha gustado Me gusta más ser Vale Ya sabéis que No hace ruido Hasta que no Llenas la barrita entera Tendría que ponerte el nivel Aquí en el tabulador Que dentro pone Pero bueno Ya no nos hace falta El tabulador ¿Te ayudo o bajas sola, muchacha? Ahora vamos de pro ¿Sabes? Tres partidas Y me creo pro A ver si me matan Porque llevamos dos partidas Escapándome Y se me está Se me está subiendo Eso que suena es una motosierra Yo siempre siento Que mis compañeros Hacen demasiado ruido, tío Pero no es verdad No es verdad Tendría que haber algo Para marcar No, usa el rasgo, tío Queriendo Tocando botones, tío Soy tonto Cambiar salud He usado la habilidad, tío De correr Genial Más curaciones Vale, aquí hay ganzúa Ya está, la bolete Al abuelo Mira, si me escapo Le voy a traer de Corea Una Una crema de esas De baba de caracol ¿Qué pasa? Estoy aquí, Julie Oh, gracias a Dios Te encontré Vale, cúbreme Muchacha, eh Qué rata Se ha llevado la curación Corre ¿Qué estoy haciendo aquí, no? ¡Pero no haga ruido, hija! Oh, perdón Tío, la gallina Que la quiero La quiero Para apuñalar A la gallina Esta, tía Eh, una curación Un momento Vale, ya empezamos Ya empezamos A pasar en la motosierra Por la delta Parece broma Pero la gente No ve Pero vete Vete de aquí No me lo puedo creer, tío Es que eres tonta, hija Es que, hija, de verdad Pues tengo sprint de la leche Ah, no Pues me quedo aquí Increíble, tío De verdad Me ven Y quieren venir conmigo Hijo Déjame en paz Que es mi primerito día Vamos a cortar esto Yo me piro de aquí Yo me voy Pero, pero ya Abre Vale Aquí hay una trampa, ¿no? Ah, necesito una ganzúa Pedro ha escapado ¿Qué acaba de sonar? La bomba, tú La bomba Necesito una ganzúa, tío Aquí no la ganzúa Me piro No pasa nada, pasa nada No pasa nada, está bien No me puedo creer ¿Está abriendo él solo? ¿Está abriendo él? Te estoy viendo por una trampa Está chupando Me acaba de pillar No me lo puedo creer Parece un maldito NPC, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Es un NPC Es un maldito NPC, tío Venga, estamina Vámonos Me acabo de tirar la habilidad especial La ulti Corre, 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 corre No me lo puedo creer Nada, espectacular Y quería que me eligiese a la otra chica Tercero salido seguido Madre mía Madre mía Madre mía Qué momento Qué momento Cómo me he escapado, tío Increíble Se ha escapado todo el mundo Qué vergüenza Ah, no, 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 no ¿Quién queda? Tiene un fusible A ver cómo se escapa con fusible Esta chica Está en la puerta que ha abierto el tío Está en la puerta que ha abierto el tipo S Ahí hay una ganzúa Es tonta, tío Esta es la que me estaba persiguiendo antes Es increíble, tío Haz más ruido Haz más ruido Haz más ruido A ver si ya te pescan Hija A ver A ver, a ver con qué nos sorprende La última y no es estamina Es que he borrado tus huellas Es estamina infinita No Yo creo que se está bien infinita, eh Pero bueno Ahora la leemos Eh, si no pillan a esta Me da algo, eh Ah, genial Madre mía No, pero forcejea, forcejea No, que tiene cuchillo Aunque el otro está muy fuerte Toma, bufetón ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y le tapa las orejas? Esto sí que no lo esperaba, eh Venga, haz más ruido Venga, que vengan todos Toma, motosierra por el culo Al pozo Tiene que tirarse al pozo Corre, corre Te la haces Ah, te han cerrado la puerta Te cerraron la puerta Se le han cerrado la puerta, tío Al pozo, al pozo Al pozo No seas ambiciosa Al pozo Toma Vean, mira Yo creo que sí que te da esta mira infinita Ahora lo vemos Doña Sigilos Sí, sí, es la sigilosa esta Madre mía Vaya Vaya drama No sé Si se hubiese tirado al pozo A ver, no entiendo Estamos jugando en partidas O sea Que todo el mundo Hemos jugado Pocas partidas Así que A ver Partida rápida Todavía no he podido jugar Como asesino, ¿no? Es que le he dado a buscar partidas Y sale esto Esto vaya Me lo voy a dejar igual Sin jugar Y mañana Si jugamos Fargan Vegetta Y yo Podemos jugar De tres Buscar partidas De los tres Como asesinos Igual no es mala idea Es verdad Es verdad A ver Voy a salir Y voy a volver a entrar Porque está como Un poco Wickedwinky He conseguido Un montón de logros He jugado Igual Cuatro partidas Seguidas Muriendo Y ahora llevamos Tres seguidas Escapando Te aconsejo Que el hueso Se lo claves Al abuelo Le he clavado Una vez El hueso Al abuelo Pero luego No lo he vuelto A encontrar Yo llevo Siempre Un hueso Para Para Como se llama Para el gallo Para la gallina Me da mucha rabia La gallina Siempre me delatan Las gallinas Y como he estado Tres años Viviendo Bueno Tres años O cinco años Viviendo Al lado De un De un gallinero En Andorra Pues Pues la verdad Que No me cuesta Clavarle Un puñal La verdad A una gallina Me compre Me compre El house flipper En la playa Y estoy muy enganchado Es que es increíble El house flipper Para ponerte De fondo Una película O un podcast Y demás Va genial Mira Voy a poner El personaje Este Yuli La última Mira Si ves Ah si Teníamos razón Los dos La ulti Hace que Gastes menos examina Cuando corras Y que sea más difícil Trackearte Dándole así Una posibilidad A ella De un sprint De locos Para ponerse A buen recaudo Pues Va a ser la que voy a usar La voy a subir de nivel Fíjate La voy a subir Así somos Tengo 41 puntos Amigo Vale Y ya he elegido esto Entonces ahora soy chico De las puertas ¿No? Si te hieren Recuperas 30 puntos De energía Si no recibes daño Dentro de los kills De 7 segundos Tomate un segundo Para recuperar el aliento No sé cómo se sube esto A nivel 2 A ver A ver A saltar de un pozo Se resaltan los fragmentos de hueso Y las ganzúas En un radio de 25 metros Eso está bastante guay Pero eso se puede subir Ah, que se puede subir Hacia arriba ¿No? No sé qué estoy haciendo La verdad Sinceramente Ahora mismo Me veis subiendo cosas Y no sé qué estoy haciendo Vale 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 Cerrojo de seguridad Las puertas que bloqueas Son 10% más resistentes A ser arremetidas Tras sobrevivir A un forcejeo El miembro de la familia Que has peleado Y ves A ver Bueno, está bien Vale Jugamos contra gente A nivel igual que yo O más Venga, listo Mañana seguramente juguemos Con Fargan y Vegetta Me han dicho Es que el Si parece el Day by Diller Pero el Day by Diller Tiene 8 o 9 años Es el mejor Hacer ruido Y safarte Aquí No sé yo Si mi compañero No hace ruido Yo tampoco No he visto Dónde estaban Las puertas Tío 1, 2, 3, 4, 5 Vale Es mucho mejor Que el Day by Diller Bueno, sin más Son distintos ¿No? Son distintos A ver Hay que decir Que Conseguir equilibrar Un juego De estos Es muy Muy difícil Los juegos Asimétricos Con diferentes habilidades Y demás Muy pocos Triunfan Porque el equilibrio Es prácticamente imposible Una chica Aquí Estúpida Es increíble Es increíble Es increíble Un momento Me llaman El matagallinas Tío Ya está Mi abuelo Ha sido culpa mía Ha sido culpa mía Ya está No pasa nada Se dice Me han delatado Venga Muerta Se han escapado Del sótano ¿No? ¿Qué cazón de hoy Es este? Ahí Yo me voy Perdona Es que nos vamos No mía Te quería explicar Una cosa Y la cosa Es que nos vamos ¿Vale? Me cago en la leche Ay, 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 ay Me llevo una salud Y abrimos Y abrimos Por aquí Pero no Abrimos un portazo Madre mía Que faliza Me han pegado Merecida Merecida Merecidísimo O sea Era literalmente El lastre del equipo Ha sido terrible Ha sido terrible Ha sido terrible Ha sido tan lamentable Que es que Lo merezco He hecho lo que he podido Ay, mía Está subiendo al tejado A coger el fusible ¿No? Va con ganzúa Arriba Yo nunca he estado arriba Gua, qué mal Lo he jugado, tío Por culpa de la gallina Totalmente Me he obcecado Por culpa de la gallina Vale, veis Abre aquí No se ha gastado La ganzúa Vale, aquí Ha hecho ruido abajo Y ahora tiene el fusible Y con el fusible Puede bajar otra vez Al sótano, ¿verdad? O me lo he inventado Tiene habilidades Esta chica abajo No sé qué Ah, mira No, va a poner algo aquí Ya sé Lo del ruido Chico Ah, el ruido Es porque abrieron Una puerta Vale, vale Ostras Se acaban de pillar Hija ¿Se pueden abrir en su cara? No Te han pillado Vale, bueno Supongo que merece la pena Bueno Mucho drama Vámonos ¿Cómo salgo? No, Lali Ahora ha sido Lo he jugado muy mal ¿Veis? Ponía nivel 9 Y ahora me pone nivel 8 Hay veces que no subes De nivel No es la primera vez Que me pasa, ¿eh? Pero bueno Está bien Llevamos 3 o 4 partidas Escapándonos Creo que han sido 3 seguidas ¿No? Escapándonos O 4, no lo sé Está guay el juego La verdad Está guay A ver Porque estamos Estamos en plan Novatos Mira Justo iba a decir Si ahí viene alguien Super Pro Ellos tendrán habilidades Chetadísimas de todo Y me van a reventar El orto Pero bueno Combinaciones Wow, wow, wow ¿Qué es esto, tío? ¿De combinaciones? Ah, sigilo Destreza Y toc, toc ¿Qué es esto? Ah, esta me gusta mucho Sí La puerta se mantiene Resaltada En 3 segundos Para ver el resto De víctimas No entendí Pero sí Combinación Uno Uno Pareces un niño Con universitarios Ahora Verás Son todos Pro menos yo Voy a seguir Voy a seguir a mis compañeros ¿Vale? Que antes no se ha ido bien Lo de seguirnos Bueno, en realidad no Pero bueno ¿Me entendéis? Sí, estoy jugando De momento No estoy jugando En modo No estoy jugando En la familia Estoy jugando En modo víctima Mañana jugaremos En modo asesino Me imagino Porque como ayer A mí me gusta más Jugar en modo Escapante O sea, en modo este Pero bueno Es simplemente porque Le he dado a jugar En modo asesino Y no me dejaba A ver Estoy sola aquí Madre mía Madre mía Madre mía Como habla, ¿no? En inglés Este chico Qué gusto ser inglés Y que todo el mundo Te entienda, ¿verdad? En los juegos, tío Era voz de tutorial O sea, literalmente Era voz de tutorial Lo que ha dicho De los cristales Que va a romper las ventanas Yo aquí no veo ni una Tengo ganzúa Me cago en el abuelo, tío ¿Quién se ha escapado, tío? Ahí Esa puerta, ¿no? O sea, tío No encuentro ni un cuchillo Ni una ganzúa ¿Pero qué es esto, tío? Tío, deja de tocar Literalmente No he encontrado Ni un cuchillo Ni una ganzúa, tío Aquí no suele haber cuchillos Escondidos, tío Otra bebida, tú Mañana nos vemos Mañana nos vemos Venga, crack Para luego, Johan ¿Ya ha muerto uno? Madre mía Sí, cabrón Eh, se ha escapado del sótano ¿Dónde? No sé qué habla este de Giri, tío Dice, I try to break No sé qué es lo que quiere romper, tío Para esto es la salida del Del fusible He rompido las ventanas Pero me está persiguiendo Madre mía He ido He ido He ido para abajo Pues yo para arriba Ah, es por ahí No me lo puedo creer I broke the windows I broke the windows I broke the windows There they are I'm fixing to find the old Oh, estoy en la entrada de la entrada. Fue un placer. Dices, estoy en la entrada, me he ido. Qué rata, tú, se ha ido. Pues es verdad. ¿Y se ha pirado, tú? Me cago en la leche, tío. Pero, 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 este tío, pero, ese tío que pega, tío. Jesucristo. He roto las ventanas, puedes ir por el generador. He roto las ventanas, puedes ir por el generador. Mira, voy a cerrar. Qué vergüenza, qué vergüenza lo que está pasando aquí, tío. Efe, 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 efe. Efe, 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 efe. ¡Eh, eh, eh! Que no me pegues con eso. Era muy belos, tío. Y también tampoco sabía que pasaba en esta casa. No sé por dónde se escapaba en esta casa, tío. Quiero ver cómo se escapa de esta casa. aquí estaba yo no sé por dónde se escapa tío por la ventana, pero es que no sé dónde está la ventana en esto, osea yo no... Windows, 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 que Windows, planta arriba, planta de abajo, ¿sabes? ventanas, ésta sirve, wow, muerda este chico o sea juega, el tío que está hablando ya se ha pasado la partida o sea él ya se ha escapado y está aquí ayudándonos a escapar, ese tío no sé quién es tío, pero es una bellísima persona Dim se llama, no, esa chica ha muerto ay, te recuperas como estás así, vale, bueno, me voy progresión, a ver si se nos guarda, porque antes no se nos ha guardado ¿ves? como que si no lo ves si no te quedas a verlo no te guarda todo, creo bueno, no sé bellísima persona, ¿eh? ese tipo muy simpático, la verdad mira madre ese gringo pues no sé, o sea, no sé de qué va, o sea, no sé cómo se pasa uno esta, este mapa o sea, sales en el piso de arriba y... no, no sé, si alguien, alguien me decía qué agradable sujeto mira, esta está bastante nivelada no sé qué significa esto de... es que es un grupo, ¿no? esto rojo, ¿qué significa? combinaciones a saltar un pozo a usar ganzúa tienes posibilidad de que no se rompa, eso me gusta vale, siento que aquí necesitamos... aquí está pasando algo rechazar, este es mío, lo siento vale, pues voy a subirme... esto también hay una cosa que no me ha gustado y es que los personajes como que cuando tienes un cuchillo tendría que dejarte escaparte más fácil, ¿no? pero es que yo no estoy consiguiendo escaparme nada fácil ¿esto qué es? te mueves un poco más deprisa vale el abuelo se alerta menos no sé qué hay aquí ataques sigilosos y los fortejeros aturden a la familia dos segundos más el abuelo no te detecta cuando se activa su pulso madre mía, sí, por favor odio al abuelo, tío vale suben los atributos, ¿pero qué significa subir los atributos? o sea, no lo entiendo esto de subir los atributos, ¿qué significa? es decir, si suben a mi árbol de habilidades pero dice, otorga un punto de atributo adicional, se puede añadir tu personaje en su combinación aquí, pero es nivel 1 esto modificar es nivel 1 y creo que se consigue utilizándose, ¿verdad? creo creo que es así los asesinos son personajes también o sea, perdón, son son humanos todos somos humanos es 4 contra 3 abajo pone atributos, perdón, no lo vi ¿dónde? ay, no me lo puedo creer ay, pelotudo ay, pinche pelotudo, estoy jugando con todo o sea, podría tener madre mía, madre mía perdonadme, chicos madre mía, estoy jugando es que si no somos demasiado buenos, claro qué vergüenza qué vergüenza perdonadme, ¿eh? claro, igual tampoco lo veáis demasiado bien porque está mi cámara normal qué humilde, jugando sin subirse a los puntos, es verdad vale, bueno, hay que salir, hay que escapar del sótano no aprendáis a escapar del sótano, ¿eh, niños? y luego salir de la parte de arriba no sé, creo que es de noche, no sé venga, he escapado vale hay una puerta no están las puertas, hemos dicho, una, dos, aquí al lado, tres aquí me está costando mucho encontrar ganzúas, ¿eh? no es broma vale, cortamos y aquí hay ganzúa, ¿no? Exacto Vosotros sois los niños del sótano Y yo el abuelo Banead las bananas, por favor ¿Dónde es? Vale Vale, cuando se escapa alguien Vale ¡Pero no corras, bobón! Y cierra la puerta, la boba No hay que saber nada Me voy literalmente por el lado opuesto Donde está esta chica Ahí está Está aquí el abuelo Venga, en el pecho Madre mía, literalmente está todo aquí Está todo aquí O sea, estoy viniendo Me estoy encontrando todo de golpe, tío ¿Sobrecarga de la válvula de presión? ¿Qué leches? No es esto, chicos Es esto, es esto ¿Un fusible? Chicos, ¿qué tengo que hacer? ¿Atrás? ¿Otra? ¿La cambio, no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Puedes colocar el fusible donde el abuelo? Voy para allá ¿Generador apagado? No lo puedo creer Madre mía, tú Fliparía muchísimo La he perdido Se ha quedado loco O me pille Me da algo Está oliendo ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¡Ah! 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 Que alguien haga ruido, tío ¿Qué haces con el abuelo? ¿Qué le está haciendo el abuelo? ¡Me cago en la leche! ¡Ay, ay, ay! ¡Me está campeando! ¡Me están campeando, tío! Vale Ahí está el abuelo Vale, pues nada ¡Me cago en la leche, tío! ¡Pero mis compañeros! ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? ¿Qué hacen? Quiero verlos Los de nivel 25 ¿Qué hacen mis compañeros, tío? En la leche esto, tío ¿Dónde están? Si no hay nadie Si no te persigue nadie Si están todos conmigo La repera, tío La repera Iros a cagar ¡Wow! Tres horas dando vueltas, tío Dando vueltas Uno ahí Jogando todo Todo de desespero Otro dándole de beber al abuelo sangre Increíble, tío ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! De verdad ¡Qué cachondeo! Todos contra mí Increíble, tío En realidad ha sido porque no sabía por dónde ir Ha salido porque no sabía por dónde escaparme Increíble, tío Es que no sabía por dónde escaparme A ver A ver si me puedo subir el personaje, tío Vale, aquí No lo veis vosotros Pero aquí pone Mira Un momento Vale, me voy a subir Destreza Vale, esto es lo más importante de todo el videojuego Literalmente es esto Influye la habilidad de las víctimas para realizar acciones de forma silenciosa La cantidad de daño que pueden recibir antes de que se da la velocidad Yo voy a ir full esto, creo yo, ¿eh? Pues ya estaría Hombre, ahora tengo el doble de habilidad ¿Pero resistencia? Vale, pregunto yo ¿Para qué voy a asumir la resistencia si la clave está en que no me pillen? Me ha faltado saber dónde tengo que poner la manilla esta Lo de la bomba de agua No sé dónde se pone Yo creo que lo mejor es destreza Es decir, el 90% de las cosas que hago De hecho, si juegas bien No deberían de pillarte Es decir, no me puedo subir cosas para un plan B ¿Sabes? Que es si te pillan No sé si me explico O sea, tengo que volver a subirme todo para un plan A Que es que no me van a pillar No sé dónde he tenido que subir Muchas gracias, José O José, gracias, crack Es que no se ve nada, tío Madre mía, qué habilidoso estoy ahora ¿Dónde están las puertas? Mía, mía Puedo darle full a la E Y no hago ruido a nadie O sea, no hago ruido Prácticamente, casi Vale, se escapa uno por aquí Pero no sé por dónde era ¿Es por aquí? ¿Eres tú? Madre mía Sí que se nota ahora Para ver que otro Como estén campeando arriba Me da algo, eh ¿No hay gallina aquí? ¿No hay gallina aquí? Me la iba a pelar, eh La gallina Voy a pillar doble hueso Que no sé para qué servirá Pero Ese chico parece lo que se hace Parece que sale lo que se hace Yo no tengo ganzúa, ¿tú? ¿No me vienes al culo? No, no Pensaba que venía detrás, eh Vale, no sé por dónde le eches ¿Esto qué es? Vale, ¿fusible? Vale ¿Ahora qué le eches tengo que hacer? ¿Qué le eches tengo que hacer ahora, chicos? Yo lo siento, pero gallina Venga Gallina que veo, gallina que mato Escucho un tipo aquí, tío ¿Fusible? Nada Dos fusibles ¿Qué hago con esto? ¿Mi compañero va a hacer algo? ¿O me va a mirar el culo solamente? ¿Y los asesinos a que juegan, tío? Muy bien Cambiar fusibles Pero que como siga cambiando fusibles Voy a ser El chico de los fusibles No entiendo qué estamos haciendo, tío Me da muchísima rabia ser tan inútil ahora mismo Ah, qué paseíto ¿No está aquí el abuelo? ¿Lo han cambiado? Siento que tenemos que ir al satano, tío ¿Qué suena? Venga, en el pecho ¿Se puede abrir una puerta por fuera? Me cago en la leche No se puede ¿Se están persiguiendo? Me cago en todo Vale, pues me tiro la ulti ¿Hay un pozo ahí? Hay pozo Lo siento, bro Me tiro al pozo Yo creo que puedo encontrar la salida del pozo Y pongo el fusible y me piro ¿Ahora que están todos abajo? ¿Están todos arriba? Perdón Me cago en la leche Qué susto, tío Increíble Parecía Santa Claus Qué susto, tío Madre mía No me gusta nada De lo que está pasando aquí Esto es un cachondeo, tío Vale, esto es muy sencillo Solo tengo que sobrevivir Ah, aquí a la derecha el fusible, ¿no? No Solo tengo que bordear Ah, es increíble Esto de haberme subido a la vez de destreza Es Jesucristo Todos abajo ahora No, no Es increíble Mis compañeros No sé qué están haciendo Vale Tiene que ser por aquí, tío El fusible, ¿no? No quiere nada, ¿verdad? Ah, tío Ojalá me supiese el mapa Acaba de decirle de atrás Julie, estoy justo aquí detrás Están como llamando a mí Porque yo soy Julie No sé dónde es, tío ¿No hay asesinos o qué está pasando, tío? ¿No hay asesinos que aquí juegan? ¿Están jugando a las cartas arriba? Me cago Vale Vale, tenemos que estar muy cerca, ¿eh? Tiene un estarmalito fusible Y ya está, tío Se sale la silueta cuando tienes el fusible Tengo el fusible y no me sale ninguna silueta Pero aquí lo he visto Está aquí Madre mía, qué silueta Ni qué silueta, por favor ¿Cómo os inventáis las cosas a veces? ¿Qué? ¿Qué? Usa la caja de fusibles Vale, hay que seguir algún cable o algo Ah, usa la caja de sus fusibles He usado el clip derecho sin querer, por cierto ¿Eso es la caja de fusibles? No Está arriba Genial Genial Genial, pues nada No voy a saber nunca cómo escaparme con el fusible Tengo el fusible y supuestamente el fusible va abajo Y nada Vale Pues se supone que está aquí enfrente de la salida Tengo que ir a 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 la salida Madre mía, no se entera de nada Madre mía, que soy tonto Pensé que era una... Que era broma, que es algo Una silla Madre mía, que drama Que drama, tú Vaya drama Vaya drama el que está ahí en esa habitación Yo estaba arriba He hecho que todo el mundo se escape Sé que hay una puerta abierta Me piro, tío Vale Sube, ve la puerta roja Mece, mete la ganzúa y entra el maletero Sube, ve a la puerta roja Venga, muerta Increíble, el mata gallinas Me llaman Me llaman A ver Ahí Pobre abuelo, tío No levanta cabeza Está a punto de irse ya al otro barrio Y no lo consigue Y hace mucho que no veo a la chica asesina ¿No? Vale, ¿tú lo has dicho? ¿Pero qué me he dicho al maletero? Si el maletero es para esconderse Pues me han dado un logro, por lo menos Pues a correr A ver, a ver, a ver, a ver Me cago en Usain Pero ¿Pero quién es ese hombre? ¿Pero quién es ese hombre? ¿Pero qué me ha reventado, tío? Me sale fatal ¿Pero qué era tu abuelo? ¡Ah! Madre mía, de verdad Terrible Y de cada vez que subo Puñaladita viejo Madre mía Está puñaladita Por favor, llevo cuatro puñaladas en el pecho Dejadme morir Increíble, de verdad Ostras, qué risa, tío Y cada vez que subo puñalada A ver, otra ganzúa A ver, otra ganzúa ¿Qué es eso? Ostras, que risa, tío Uh, no sé quién era el que tengo detrás Me está escapando todo el mundo, tío Estás en mal estado Bueno, eso tendré que valorarlo yo, ¿no? Pero sí, bien valorado Ay, necesito Voy a dedicarme solamente a Un hueso Solamente a apuñalar al abuelo, tío Solo quiero apuñalar al abuelo Solo quiero subir y apuñalar al abuelo No, es que no me quiero escapar No, no, no quiero No quiero escaparme Solo apuñalar al abuelo todo el rato La puerta roja, tío ¿Va a salir una oscuración aquí? No, no ¿F abril? A ver Huele a que lo tengo detrás ¡Me cago en la leche! Madre mía, tío Me cago demasiado, tío Qué apuñaladas, tío Ha llegado súper rápido Qué rabia, tío Era porque no he sabido irme, tío No he sabido irme a tiempo No he sabido usar lo de la presión He tenido tres fusibles Y no he sabido ir a donde tenía que ponerlos para escaparme No sé cómo te escapas con el fusible, tío No, es que estaba apoyando al abuelo porque era lo único que sabía hacer No sé Es que no sé Abajo no se podía hacer nada No sé Yo era verdadero asesino No sé, no sé cómo hacerlo No he encontrado la casa grande O sea, no sé No sabía dónde Me preguntas y no sé La verdad, tal cual, ¿eh? O sea, me preguntas ahora mismo y no sé qué estaba haciendo La puerta se mantiene resaltada 45 segundos para el resto de víctimas cuando se abre Muy bien Nivel 2 Tras deshacerte de las ataduras verás todas las salidas del sótano durante 40 segundos al comienzo de la partida Muy bien Vale, o sea, tienes que coger un fusible, ponerlo arriba y bajar al sótano Vale, pero cuando te refieres a ponerlo arriba ¿Dónde es arriba? O sea, dentro de la casa grande Siempre hay una casa grande Es que no sé cómo va Prueba a jugar al Day by Daylight Ya jugué al Day by Daylight Tengo vídeo del Day by Daylight El Day by Daylight es super tryhard Muy... Muy... Bueno, no sé Son... Es que salió el juego hace 8 años Lo hemos estado mirando antes Y era dar vueltas alrededor de un sitio O golpear O sea... Es muy difícil equilibrar un juego así La verdad Pero he jugado con amigos No tengo amigos Mañana jugamos con Fargan y Vegeta Este juego no es de... No hay un asesino Hay 3 asesinos Es 3 asesinos contra 4 víctimas Nos hemos escapado 3 veces Vale, pues tendría que coger el fusible Subir a la planta de arriba Y ya veremos ¿Y para qué sirve la llave esta circular? El 3 asesino a la gallina y el abuelo Es verdad, eh Es lo que digo Veis que a niveles muy altos El Day by Daylight es muy tóxico Donde estabas había unas escaleras Y una puerta Roja Ahí entras Usas la ganzo para abrirla Vale Arriba hay una caja de fusibles La abres con una herramienta Y ponen los fusibles Y ya está Y los familiares Te lo pueden quitar Uff No me gusta Vale, pues Decidme Decidme qué hago con lo circular La válvula es al revés Bajas La colocas Y subes Y se abre la salida ¿Cómo? No entiendo esto bien ¿Y antes cómo me escapé? Antes me escapé bien, ¿no? Antes fui con una ganzúa Lo quité de la batería del coche Utilice la ganzúa Abrí la puerta Y me fui, ¿no? La válvula va en el sótano Vale, vale, perdón El otro mapa Ah, quería ver los mapas Pensé que era el mismo de noche y de día Venga, vamos allá En esta nos escapamos Pero facilísimo Bueno, ¿qué me decís? A ver, de mi locker, tío Ha justo cuatro comentarios Y los cuatro comentarios Han sido un poco faltones Un poco positivos, la verdad Así que cállate la boca O te van a silenciar O si no, te voy a silenciar yo mismo Por pesado Vamos aquí riéndonos, tío Y todo en plan Grinch, tío Pareces el Grinch ¿Dónde está esto? Creo que me he metido Y estoy volviendo al mismo sitio, ¿eh? Venga Me gusta muchísimo tenerlo De la destreza súper alto, ¿eh? Es Jesucristo eso Me parece espectacular Vale Arrastrarnos Aquí no habíamos una puerta, ¿no? Ah, Project Zomboid No sé cuándo jugar Ah, mira Está aquí lo del agua Vale, entendido Lo acabo de ver Me acuerda que tengo un tipo detrás Te voy a curar, ¿eh? Pues venga Te he curado yo, muchacha Que yo estoy bien Que yo estoy bien Que no Vale ¿Dónde se ha ido? Ah, sí Me cago en la leche Abuelo, tío De susto Madre mía Voy a llevarme otro cuchillo Por ahí lo más que nada Pues vaya faena Pues vaya faena, tú He cerrado, ¿no? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué drama Métete, métete Vale Aquí no me ve No me puedo creer Pero es este juego Pero que Es este juego Donde la gente ayuda Gente ayudándose En un videojuego Pues nos volvemos En tu cara Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Es Jesucristo ese tío, tío Literalmente ese tío Es Jesucristo Se acaban de matar A otro también Vaya masacre, tú Vaya masacre Está haciendo esto Lo siento Me culo aquí En tu cara Vale ¿Por qué no nos estamos yendo? Madre mía Madre mía, tú No os mováis, por favor Por el amor de Dios No os mováis No os mováis No os mováis No os mováis Vale Esta no es mala Creo que voy a hacer La de la bomba Abajo Me voy yo solo Por lo menos para que Para hacer tiempo Y que ganen mis compañeros O para ganar yo Ha muerto Ha huido del jardín ¿Se han escapado? ¿Se han escapado? No, no ¿Ya se escaparon? Madre mía Pues que bien Voy a ver si encuentro la bomba Por lo menos para aprender Se han escapado, tío O sea, realmente podría ir Hacia arriba Y escaparme yo también ¿Qué pasa? Yes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah 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 no han escapado verdad es que me hubiese marcado ponía que hubiese escapado del jardín de no sé qué bueno ahora tenemos una parte más abierta que es lo de la bomba no me indican la salida no sé así está ahí a no es un uno que va a morir también hay que decir que el asesino ese sabía jugar muy bien el de la motosierra no es un primer juego de estos voy a correr me siento pero madre mía si si habla con tu abuelo habla con tu abuelo me voy me voy vamos en tu cara vamos 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 en la cara de los dos campeando la salida chaval campeando la salida tío que buena pues han podido salir gracias a mí no se me ha ido el audio creo que no ha sido cosa mía a ver vosotros lo escucháis madre mía nos hemos escapado todos no ah no solo yo wow el de la motosierra es jesucristo no le engañas tiene que tener algo subido para poder atacar más rápido porque no le engañas tío y corre un huevo te ha pillado el abuelo porque ha de quedar wow F está curando que bien jugado no por ahí no es F una muerta wow el único que se ha escapado he sido yo eh vámonos con 1100 puntos solo vaya que nivel eh mira como cierra las puertas se va a escapar está verde y tiene ganzúa ojo se ha tirado la ulti se ha tirado la ulti para hacer eso rapidísimo se ha tirado la ulti para abrir rapidísimo no es mala tampoco ese personaje vámonos se ha escapado también ella el de la motosierra era muy bueno tío era muy bueno el de la motosierra que guay está estoy enganchado cuando llegamos de directo tres horas tú pues vamos a darle un poco más hasta que tengo un rato tengo un rato más los adhesinos ojo los adhesinos les renta la de estar que permite atacar y usar habilidades más rápido ves pues eso es víctimas en realidad lo más chetado de todo es la tía esa que tiene lo de abrir lo de abrir algo rapidísimo en realidad o sea hay pocos eventos que haga rápido ¿sabes? de abrir con ganzúa y poder gastártelo en en el final o sea acercarte una llave a una puerta y insta abrirla me parece loquísimo eso la verdad me parece un poco chetado es el momento que está bugueado ves me pone se ha craseado no sé qué bueno pero muy bien este juego a ver o sea me gusta el juego primero porque es de día y no me da tanto miedo perdón el golpe al micrófono me gusta porque es de día y no me da tanto miedo eso para empezar cambia la habilidad de la ganzúa que no te es muy útil ¿no? yo diría que sí que tendrían que nerfearlo en mi opinión tendrían que nerfearlo bastante pero bueno creo que se está bugueando y no me está subiendo de nivel es más que equilibrado el Dead by Daylight hombre lleva 7 años el Dead by Daylight y les ha costado mucho equilibrarlo está muy o sea si os fijáis vamos a suponer que el Dead by Daylight lo ha petado diría que el Dead by Daylight es el único juego multijugador asimétrico que lo ha petado esta chica me podría cambiar el personaje ¿no? ah pues no se ha ido que bien madre mía que suerte acaba de tener combinaciones me decís que esta no me sale a cuenta lo de la ganzúa ¿y qué me pongo? a ver resaltar un pozo no cuando el pulso del abuelo se active verás resaltados todos los miembros de la familia durante 5 segundos ostras vale tener un objeto te marca donde esto me va a venir bastante bien para jugar a mi para aprender a jugar creo yo creo que va a venir bastante bien a mi vale vamos allá lo que decía el Day by Daylight es el único juego que se ha mantenido en el tiempo y es el único juego que ha funcionado así asimétrico es decir que no es 5 contra 5 ¿sabes? pero a día de hoy claro es un juego que lleva 7-8 años y es un juego muy complejo las mecánicas y que hay gente que las tiene al dedillo para pasar y te pueden vacilar súper rápido es muy frustrante el Day by Daylight para mi gusto es muy es muy frustrante o sea es muy difícil hacer un juego de estos todo lo que sea multijugador si os fijáis no hay multijugadores que funcionen que no sean de disparar ¿no? así un poco ¿sabes? o de un deporte como tal cuesta mucho encontrar un juego equilibrado sobre todo estos que son asimétricos pero para jugar un rato y ser novato está muy guay decir a este juego te pones a jugarlo dentro de 3 meses y te pones y te pones del asco pero ahora que nadie sabe jugar está muy divertido desactiva los micrófonos de los demás que luego se cuelan roserías y no se monetiza bueno en Youtube da igual lo que diga cualquiera o sea puedo decir las palabras no voy a poner aquí a gritar la n word ni nada pero puedo decir lo que sea y no se desmonetiza como tal al menos en los directos sin embargo si ponen 10 segundos de música por el micrófono ahí sí que se me lía así que espero que nadie lo haga los puedo silenciar de hecho pero como que creo que uno a uno no lo sé no hay una habilidad para mandar al viejo al otro barrio el Outlast Trail está muy guay también sí vale ahora te lo explico lo de las salidas de los mapas a ver lo que hay que hacer vale una puerta detrás vale antes seguía los pros ahora ya no ahora los pros me siguen por favor que alguien venga con una ganzúa que aquí no hay por favor que venga algún pro por favor ayudarme con la ganzúa muchas gracias Agus crack muchísimas gracias sí sí buen vicio hoy que llevamos aquí más de tres horas es verdad cállate hombre madre mía pobre gallinas tío qué susto tío vale por dónde nos estamos escapando no me lo marca no me lo marca donde se han escapado no me lo marca no o me lo han parado ah vale pues lo miraremos para el servidor para el del este o de los vehículos pero bueno así mejor porque está un poco más sencillo si no sé por dónde eche salir si hay gente que ha abierto el sótano y no sé por dónde pero que es este cachondeo que es este cachondeo porque corren más que yo tío pero que esto es la leche tío no puede no deberían de correr más que yo ¿no? lo veo súper chetado vaya el tío ese cuando salga que X persona escapó de X lugar sería que ahora pasaron de una zona a otra vale este es capaz del sótano ha huido de la casa familiar pero tío si me sale no me sale en rojo me sale en amarillo no entiendo no entiendo cómo ese tío corre tanto corre un ghost tío macho o sea ataca y corre súper rápido qué rabia tío no hemos encontrado ni una ganzúa en toda la partida tío ni una ganzúa o sea no he podido hacer nada alguien ha abierto la puerta y no se ha escapado ¿no? o sea no se ha escapado nadie del sótano del sótano hasta el final y tampoco me ha tampoco me ha marcado donde donde estaba abierto el sótano que siempre me lo marcan escape no se me ha quedado pillado creo no voy a esperar 30 segundos que pone no se escapó pero al final pero supuestamente cuando despiertas al viejo es cuando alguien ha abierto el sótano ¿sabéis? o sea alguien abrió el sótano y no se escapó entonces alguien ha bajado o sea no sé no he entendido nada la verdad en esta partida no he encontrado ni una ganzúa después de 25 habitaciones no te lo ha marcado porque te habrás quitado esa perca sí pero no ¿verdad? porque es una de estas yo creo que no que no me la quite un momento que voy a poner el aire acondicionado bueno es un ventilador es un ventilador que se nota bueno es que hay alguien que está jugando en las vías del tren tío que pesado que si quiero silenciar a uno que está hablando tío el Nate Mike que este cómprate un micrófono o algo tío no entiendo no entiendo tío que broma tiene los videojuegos con no poder silenciar a la gente a veces tío wow personajes me lo han quitado tío pues nada jugamos con este ¿no? juego con esta misma jugamos con esta misma venga o este no sé quién es con esta va que pesados tío nada me voy ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? que no quiero no quiero wow wow bueno mira ya está jugamos vivimos en un mundo en el que la gente ya no disfruta nada solo están pensando en lo siguiente lo siguiente no sé de qué estamos hablando la verdad pero pero coincido contigo la verdad ese pudo escuchar ruidos para saber de dónde viene la familia este no sé quién es la verdad no sé ni quién me ha tocado al final este venga lo de adhesino me lo guardo para jugarlo mañana chicos a ver si tenemos suerte nos toca alguna ganzúa es que no me han tocado ganzúas bueno no es que no es que no es que no han aparecido no hay ganzúas madre mía madre mía pues vaya explotear la habilidad de esta no la de hay un tipo aquí a ver que se ha liado es como vale si sabes dónde estoy vaya plan ok aburrido y me da igual sabes qué está haciendo ah pues mira justo le quería salir yo eh por qué no corre por qué no corre madre mía qué cabreo llevan ahora mismo todos conmigo madre mía qué cabreo llevan por la ventana puedo ir madre mía nada es increíble qué ha pasado se ha buscado y me han bajado al sótano qué está pasando estoy muerto voy a vaya extraño esto no es salir increíble oye estoy pensando que ponerte a jugar con un personaje no te pones al personaje más chetado con fuerza a tope y resistencia a tope vale te pones eh qué más te puedes poner eh que te da igual todo literalmente que te da igual la vida y a correr literalmente a correr abres todo súper rápido con lo de las ganzúas y listo la puerta abierta se mantiene resaltada vas a hacer es hacerte las ataduras vivir te ponen donde están las puertas ah pues me quité la habilidad así me voy a poner la de cuando alguien abre el sótano ¿no? o es esta plan de huida era esa ¿no? a ver ¿cuál es la predeterminada? hay debes hacer varios personajes con diferentes habilidades eso no me la sabía yo como varias combinaciones te puedes hacer que guay mira, mira puedes subirme esto velocidad de recarga más aumento de la duración vale hasta no sé como se iba la que utilizo yo me voy a jugar con esta da igual está bien yo creo que debería de salirme ¿no? está bien listo nivel 15 y nivel 13 ojito con los asesinos ojito con los asesinos la habilidad del otro chico es a ver maletín ¿qué es el maletín? oh ves todos los puntos de recolección prefiero ver ganzúas vale y esto lo necesito también para aprender un poco ¿qué más? siento que este personaje si me hiciese una con nada está bien así está bien así todo listo venga está bastante equilibrado ¿no? bueno hay uno que es nivel 2 nada más pero por lo demás bien no tienen nadie con la motosierra ah sí 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 mañana jugaremos asesino mañana jugamos con Forgan y Vegeta y seremos 3 y podemos hacer un team de 3 de asesinos es 3 contra 4 3 asesinos contra 4 víctimas a por el abuelo a ver no sé cuántos puntos tengo la rueda de habilidad tengo que subir la rueda de habilidad esa es verdad mañana chicas GG vale supuestamente tengo una habilidad que me ha decidido dónde están las ganzúas que eso es horroroso no saberlo a ver vaya te vieron al lado genial bueno me hubiese ido sin ella hay un problema y es que no sé dónde están las puertas porque me quita la habilidad de que me digan dónde están las puertas vale vale no voy a abrir me puedo llevar esto que es no voy a abrir ha ejecutado a uno ya tenía que haber tenía que haber agarrado otra ganzúa tío no hay otra cosa no pero no tengo cuchillos está aquí lo te curo me acabo de curar yo solo está aquí el abuelo tío vale vale valido abuelo tío pues genial es la refera a esto tío es increíble lo del abuelo tío el abuelo es Chuck Norris tío me voy a quedar quieto que sea lo que Dios quiera me cago en tu padre tío no qué liada tío maldito abuelo tío salí de la búlmula abierta estaban en mi cara tío estaban aquí abriendo me hubiese escapado tío qué rabia tío qué rabia no sólo quedaba eso tío el problema estaba que no he encontrado ningún cuchillo y entonces cada vez que subía y que bajaba me veía el abuelo tío entonces yo no sabía que el abuelo te delata y sales marcado ay en fin bueno que os he dicho yo digo voy a abrir y aunque sea pues que le sirva a mis compañeros ¿sabes? bueno lo que sea sólo quedaba que alguien abriese la puerta pero tenía justo salido y había tres detrás mío tío y el autoestopista para mí está muy chetado o sea el autoestopista ese es dios macho te meto unas puñaladas que te quedas loco a ver vamos para arriba el árbol de habilidades aquí algo aleatorio y se acabó ya ya no hay más no hay más hueco ya no puedo subir más este muñeco entonces le voy a poner no sé más resistencia un poco vale todos listos creo que si hay todos menos uno o algo así dándole a listo como que va más rápido ¿no? o se pone hay una cuenta atrás hay muchos tres adhesinos nada está equilibrado está equilibrado o sea hay partidas o sea hay partidas en las que tienes mala suerte y te tienen como muy fijado ¿sabes? y hay partidas en las que en las que no ves a ningún asesino y te parece facilísimo ¿sabes? porque yo que sé hay un asesino persiguiendo a alguien durante tres minutos en las cloacas y tú vas a salir tranquilo y cosas así tienen estas leatherface para jugar la partida ¡ah! es verdad ostras no sabía esto pues venga a darle cracks yo creo que depende del nivel bueno antes hemos jugado tres partidas seguidas y las tres nos hemos escapado ¿sabes? cuando los tres asesinos sean buenos y estén bastante claro hay tres asesinos y cuatro jugadores de todas maneras que siempre hay un asesino por cada jugador lo suyo por eso es ir siempre como divididos y todos remar ¿sabes? porque si hay ¿sabes? para que el que está siempre suelto pueda hacer algo o sea esa es un poco la teoría ¿sabes? pero bueno igualmente el juego pues hará falta que esté más equilibrado y todo claro pero yo no o sea solamente veo muy chetado a uno delgadito que te empieza que te hace siete golpes seguidos y te destroza mañana jugaremos el asesino venga va a escaparse vamos vamos a pillar de hecho voy a ver si puedo pillar un par de ganzúas bueno no bueno si no se aquí hay una ganzúa esto rojo como estuviese alguien aquí detrás macho me cago en la leche tío qué susto el abuelo tío lo cojo y le voy a poner cremita por toda la cara no es nada a correr vale nos escapamos de aquí estamos dentro de la casa que ni tan mal no se que es que está bien marcado no se que es eso que sale ahí marcado la verdad que estoy usando pero que estoy usando que hago aquí arriba se debo espero que aquí hay algo increíble no hay nada madre mía madre mía tío venga hombre venga por el equipo me cago en la gallina vale aquí dentro suele haber siempre algo ¿no? no han quitado no han quitado no es llevarme la ganzúa me la voy a llevar me voy a llevar la ganzúa necesito vale vale está aquí la llave una pregunta me hace falta la ganzúa me hace falta la ganzúa para salir aquí no la veremos esto me hace ruido aquí no me de la talla más madre mía tío tío introducir es que ¿por qué no me deja meterme aquí tío en el pozo? se ha caído se ha caído el juego se ha caído la partida se ha caído la partida increíble 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 tío bueno la pregunta entonces si yo o sea me hace falta ganzúa para abrir la parte de arriba para escaparme una vez que ponga la válvula o no ya lo sé Mr. Roomba eso no no me lo cambias petición rechazada voy a subir otro personaje venga este mismo me ha gustado subo a este muchacho de hecho este tendría tendría que tener también combinaciones ¿no? ¿o no? no tengo puntos con este vale personaje combinación voy a subirme la resistencia ya no puedo a jugar es mejor llevar dos ganzúas bueno ya ya lo comprobaremos voy a encender esta mejor no estoy aquí a oscura es que ya pega un poco con el juego pero la primera vez que escapaste por esa puerta ocupaste una ganzúa creo que es que creo que sí pero no sé decir la verdad me da igual fallar esto yo voy a spamear y y listo ¿he despertado por el ruido? vale no sé dónde han abierto mis compañeros ¿eh? aquí vaya ha hecho río madre mía qué manaza es este tío hey hey I can use this I can't hear nothing vale vale se ha escapado de sotano varios si está aquí arriba el abuelo le pego una puñada en el pecho que lo dejo vamos vale pues no venga 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 vuelo pavile vale cura lo han roto esto lo han roto esto tú que raras hola que estamos buscando aquí te curo no no es boba yo necesaria encontrar la válvula yo voy a correr un posible también para ir a meterme en la casa tío nunca nunca encuentro la casa porque así que caja vale yo quiero entrar a la casa tío ah pero la casa está cerrada tócate los pies la casa está cerrada vale a ver oh pero hay una de estas wow 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 pero tú pero tú 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 pero que es esta vaina literalmente que es esta vaina es increíble es increíble es increíble esto ¿por qué no corre? madre mía madre mía madre mía todo el rato corriendo timing malísimos escuchando el sitio he escuchado en los cuatro sitios que he mirado no estaba la válvula cuando había un sitio y me hace falta la esta mis compañeros no han encontrado nada y siguen correteando y siguen correteando mis compañeros no no tienen nada esta está ahora no sé ni dónde tío está en la casa no sé dónde está esta tía pero tiene habilidades legendarias esta chica tiene habilidades legendarias esta chica y con esto se va a escapar pateando esto wow esto no lo sabía yo que es esto que es esto hace lo de la ganzúa tiene la ganzúa en verde no sé lo que es lo que hace un poco lenta la verdad da igual que haga ruido muchacha si ya te estás escapando spamea pues esta no sé cómo se habrá ido pero se puede escapar ya ¿no? ah está esperando a comba no sé muy bien no sé cómo se ha escapado yo antes me escapé así pero no sé qué hice la verdad no sé qué hice para escaparme así yo ah eso no hace ruido rompe la ganzúa vale tiene sentido entonces menos mal porque yo lo hubiese roto solo es patear el motor para hacerte para llegar ahí y está donde está es decir he encontrado a ver cuál es si eres chico ganzúa lo mejor es yo creo que lo mejor es además nunca hay nadie por ahí campeando voy a probar esa voy a probar la de ir por la de estar en la casa todo el rato y buscar muchas ganzúas voy a intentar hacer eso con tres ya pero el problema está en encontrar esas tres cuatro ganzúas ahí está el problema creo que no está fácil a ver vale entonces yo me quitaría esto y me pondría usar una ganzúa tiene la probabilidad de volver a tener otra vez ganzúas es decir si voy a ser chico ganzúas bueno chica ganzúas creo que necesito esto igual hay minimapa no sé bueno minimapa no igual hay una opción para ver el mapa eso sí que puede ser pero se me haría muy chata las puertas están electrificadas una está conectada a una batería de coche si eso eso lo sé pero como en esa parte nunca hay nadie si llego allí bien el problema está en llegar allí que no sé por cómo se llega pero vamos a explorar ahora vamos a ir por la parte de las de las estas de la casa que nunca suelo entrar y ya está vamos a ver que se puede hacer por ahí a ver si encontramos aquí varias ganzúas al futuro está el asesino de hecho creo que es mi primer día jugando a este juego estoy aquí buscando la ganzúa sería marcada aquí sería marcada aquí la ganzúa tío efectivamente mayor o con dos ganzúas estamos chill a correr voy a ser muy ambicioso ¿qué pasa? vale vale vámonos me me no no me 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 ¿Vale? Vale, tengo que intentar salir de aquí, no sé cómo ¿Usar al correr? Pero ¿Qué es esta liada que acabo de hacer? ¿Qué es esta liada? Por eso me han matado Me han matado tío No entiendo la jugada, ¿no? Joder Si tiras por la ventana se te ha liado, ¿no? No entiendo, o sea, te tiras por la ventana ¿Qué puedes hacer? Solo puedes correr en línea recta y mi personaje es el que tiene más estamina O sea, tengo la habilidad que te hace tener más estamina y ser irrastreable Ya sé que estaba en el generador, pero claro, si ahí está en el generador y lo pateo O sea, he mirado toda la casa, no he encontrado la forma de irme por la puerta O sea, no entiendo la verdad O sea, es como una última opción, ¿no? O sea, hacer eso y quedarte escondido Bueno, lo bueno es que me he llevado así un rato, pero bueno Vamos a dejarlo aquí, ya estoy saturado, la verdad Ya la verdad que estoy saturado Hemos jugado 4 horas y pico, así que... ¿Veis? Tenía nivel 12 y me he bajado a nivel 11 Eso es un bug, la verdad Está bajando bastante, pero bueno Y nada, os lo he dicho, mañana jugaremos más Espero que lo hayáis pasado bien Y nada, nos vemos mañana con más, más o menos sobre la misma hora Saludos a todos, adiós, pasadlo bien, chao